Vamos a disfrutar de la lectura del libro de Monel, una obra del escritor francés Marcel Schropp. Fue publicada originalmente en 1894. Es considerada como la biblia no oficial del simbolismo francés y como la obra maestra del autor. El libro se centra en la figura de Monel, quien está inspirada en un amante de Schropp, llamada Louise. Era una joven de origen humilde que se prostituía ocasionalmente. Schropp la conoció poco antes de 1891 manteniendo contacto con ella hasta su muerte. Louise falleció el 7 de diciembre de 1893 a la edad de 25 años a causa de la tuberculosis. Su muerte afectó profundamente al escritor. 1. Palabras de Monel Monel me halló en el páramo en donde yo erraba y me tomó de la mano. No debes sorprenderte, dijo. Soy yo y no soy yo. Volverás a encontrarme y me perderás. Regresaré una vez más entre los tuyos, pues pocos hombres me han visto y ninguno me ha comprendido. Y me olvidarás. Y me reconocerás y me olvidarás. Y Monel dijo. Te hablaré de las pequeñas prostitutas y conocerás el comienzo. A los 18 años, Bonaparte, el asesino, se encontró a una pequeña prostituta bajo las puertas de hierro del Palais Royal. Tenía el sembrante pálido y temblaba de frío. Pero había que vivir, dijo. Ni tú ni yo conocemos el nombre de aquella pequeña que Bonaparte llevó a su cuarto del hotel de Cherbourg en una noche de noviembre. Ella era de Nantes, en Bretaña. Estaba débil y cansada. Su amante la había abandonado. Era simple y buena. Un sonido muy dulce tenía su voz. De todo eso se acordó Bonaparte. Y pienso que después el recuerdo del sonido de su voz lo emocionó hasta las lágrimas. Y que la buscó largo tiempo en las noches de invierno, pero no volvió a verla jamás. Pues tienes que saber que las pequeñas prostitutas no salen más que una vez de la muchedumbre nocturna por una tarea de bondad. La pobre Anne se acercó a Thomas de Kinsey, el comedor de opio, que desfallecía en Oxford Street bajo las grandes lámparas de aceite. Húmedo sus ojos, ella le acercó a los labios un vaso de vino dulce, lo abrazó y lo mimó. Después se sumió otra vez en la noche. Quizá murió al poco tiempo. Dosía, dice de Kinsey, la última noche que la vi. Tal vez vagaba todavía por las calles. No obstante, la pasión de su búsqueda y por mucho que soportó las risas de aquellos a quienes se dirigía, Anne se había perdido para siempre. Cuando tuvo más tarde una casa caliente, a menudo pensó, entre lágrimas, que la pobre Anne había podido vivir allí a su lado. En lugar de ellos se la representaba enferma o moribunda o desamparada en la insondable negrura de un burdel londinense y se había llevado consigo toda la amorosa piedad de su corazón. Mira, ellas profieren un grito de compasión por ustedes y les acarician la mano con su mano descarnada. No los comprenden, a menos que sean muy desdichados. Lloran con ustedes y los consuelan. La pequeña Nelly vino hacia el convicto Dostoyevsky desde su casa abyecta, desahuciada de fiebre. Lo miro un largo rato con sus grandes y negros ojos trémulos. La pequeña Sonia existió como todas las otras, abrazó al asesino Rodión después de la confesión de su crimen. Usted está perdido, dijo con un acento desesperado y de pronto se alzó para arrojarse a su cuello y abrazarlo. No, no hay ahora mismo sobre la tierra un hombre más desgraciado que tú, gimió un arranque de piedad y estalló de repente en sollozos. Como Anne y como aquella que carece de nombre y se acercó al joven y triste Bonaparte, la pequeña Nelly se hundió en la niebla. ¿Qué fue de la pequeña Sonia, pálida y descarnada? Dostoyevsky no lo ha dicho. Ni tú ni yo sabemos si pudo ayudar a Raskolnikov hasta el final de su expiación. Yo no lo creo. Se fue muy dulcemente entre sus brazos tras demasiado sufrir y demasiado amar. Ninguna de ellas, debes saberlo, puede quedarse con ustedes. Estarían demasiado tristes y les da vergüenza quedarse. Cuando ustedes ya no lloran, ellas no se atreven a mirarlos. Les enseñan la lección que hacen que han de enseñarles y se van. Vienen a través del frío y la lluvia a besarlos en la frente y enjugar sus ojos. Y las horribles tinieblas vuelven a atraparlas, pues deben, tal vez, irse a otra parte. Ustedes no las conocen sino mientras ellas los compadecen. No hay que pensar otra cosa. No hay que pensar en lo que ellas han podido hacer en las tinieblas. Nelly, en la horrible casa. Sonia borracha en un banco del bulevar. Anne, devolviendo el vaso vacío al tabernero en una calleja oscura, tal vez fueran crueles. Ocenas. Son criaturas de carne. Han salido de un sombrío callejón para dar un beso bajo la lámpara encendida de la calle. En ese momento eran divinas. Todo lo demás hay que olvidarlo. Monel guardó silencio y me miró. Yo he salido de la noche, dijo, y a ella regresaré, porque yo también soy una pequeña prostituta. Y Monel dijo, tengo piedad de ti. Tengo piedad de ti, amado mío. Sin embargo, volveré a entrar en la noche, pues es preciso que me pierdas antes de recobrarme. Y si me recuperas, otra vez escaparé de ti, porque soy la que está sola. Y Monel dijo, debido a que estoy sola, me darás el nombre de Monel, pero tendrás presente que tengo todos los otros nombres. Y soy esta y aquella y la que no tiene nombre. Y te llevaré entre mis hermanas, que son yo misma, y se asemejan a prostitutas sin inteligencia. Y las verás atormentadas de egoísmo, de voluptuosidad, de crueldad y de orgullo, de paciencia y piedad, pues no se han hallado todavía. Y las verás ir a buscarse a lo lejos. Y tú mismo me encontrarás, y yo me encontraré a mí misma, y me perderás. Y te perderé, pues hoy la que se ha perdido no bien es encontrada. Y Monel dijo, ese día una mujercita te tocará con su mano y huirá, porque todas las cosas son fugitivas. Pero Monel es la más fugitiva de todas. Y antes de que vuelvas a encontrarme, en este páremo te enseñaré, y tú escribirás el libro de Monel. Y Monel me tendía una tablilla ahuecada en la que ardía una brizna rosada. Toma esta antorcha, dijo, y quema. Quema todo sobre la tierra y en el cielo. Y quiebra la tablilla y apágala cuando todo esté quemado, pues nada debe ser transmitido. A fin de que seas el segundo nartekoforo, y que destruyas por el fuego y que el fuego descendido del cielo vuelva a ascender al cielo. Y Monel dijo, te hablaré de la destrucción. Esa es la palabra. Destruye. 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 Destruye en ti mismo y a tu alrededor. Haz lugar para tu alma y para las otras almas. Destruye todo bien y todo mal. Los escombros son semejantes. Destruye los antiguos domicilios de hombres y los antiguos domicilios de almas. Las cosas muertas son espejos que deforman. Destruye. Porque toda creación procede de la destrucción. Y para la bondad superior hay que aniquilar la bondad interior. Y así el nuevo bien se presenta saturado de mal. Y para imaginar un nuevo arte hay que quebrantar el arte antiguo. Y así el arte nuevo parece una suerte de monoclastia. Porque toda construcción está hecha de vestigios y en este mundo no hay nada nuevo excepto las formas. Y Monel dijo, te hablaré de la formación. El deseo mismo de lo nuevo no es sino la ambición del alma que anhela formarse. Y las almas rechazan las formas antiguas lo mismo que las serpientes su antigua piel. Y los pacientes recolectores de viejas pieles de serpiente afligen a las más jóvenes serpientes porque poseen un poder mágico sobre ellas. Porque aquel que detenta las antiguas pieles de serpiente impide a las jóvenes serpientes transformarse. Es por eso que las serpientes desollan sus cuerpos en el verde socavón de una profunda espesura y una vez al año se reúnen las jóvenes en círculo y queman las viejas pieles. Parécete pues a las estaciones destructoras y formadoras. Construye tú mismo tu casa y quémala tú mismo. No arrojes escombros a tus espaldas que cada uno se valga de sus propios despojos. No construyas jamás en la noche pasada. Deja que tus edificios escapen a la deriva. Contempla nuevos edificios en los más mínimos impulsos de tu alma. Para todo deseo nuevo engendra dioses nuevos. Y Monel dijo, te hablaré de los dioses. Deja morir a los dioses antiguos. No te quedes sentado como una plañidera al lado de sus tumbas. Porque los antiguos dioses se levantan de sus sepulcros. Y no protejas a los dioses jóvenes envolviéndolos en cintas. Que todo dios se alce no bien creado. Que toda creación perezca no bien creada. Que el viejo dios ofrezca su creación al dios joven para que sea triturada por él. Que todo dios sea dios del momento. Y Monel dijo, te hablaré de los momentos. Mira todas las cosas bajo el aspecto del momento. Deja ir tu yo a merced del momento. Piensa en el momento. Todo pensamiento que perdura es contradicción. Ama el momento. Todo amor que perdura es odio. Sé sincero con el momento. Toda sinceridad que perdura es mentira. Sé justa para con el momento. Toda justicia que perdura es injusticia. Actúa para con el momento. Toda acción que perdura es un reino muerto. Sé feliz con el momento. Toda felicidad que perdura es desventura. Ten respeto por todos los momentos y no tiendas lazos entre las cosas. No retrases el momento. Estenuarías una agonía. Observa todo momento. Es una cuna y un ataúd. Que toda vida y toda muerte te resulten extrañas y nuevas. Y Monel dijo, te hablaré de la vida y de la muerte. Los momentos se asemejan a bastones mitad blanco y mitad negros. No arregles tu vida mediante dibujos hechos con las mitades blancas. Pues de inmediato toparás los dibujos con las mitades negras. Que cada negrura esté transida de la espera de la blancura futura. No digas, vivo ahora, moriré mañana. No partas la realidad entre vida y muerte. Di ahora, vivo y muero. Escancia en cada momento la totalidad positiva y negativa de las cosas. La rosa del otoño prevalece una estación. Cada mañana se abre. Todas las noches se cierra. Aseméjate a las rosas. Ofrece tus hojas al arrebato de las voluptuosidades, al pisoteo de los dolores. En ti, todo éxtasis esté moribundo. Que toda voluptuosidad aspire a la muerte. Que todo dolor pase por ti como un insecto que ha de levantar el vuelo. No te cierres sobre el insecto que carcome. No te enamores de esos cárabos negros. Que todo gozo pase por ti como un insecto que ha de levantar el vuelo. No te cierres sobre el insecto que succiona. No te enamores de esas cetonias doradas. Que toda inteligencia centellee y se apague en ti en el lapso de un relámpago. Que tu dicha se divida en fulguraciones. Así, tu parte de gozo será igual a la de los otros. Ten del universo una contemplación de atomista. No te resistas a la naturaleza. No apoyes contra las cosas los pies de tu alma. Que tu alma no te dé vuelta la cara como el niño malo. Anda en paz con la luz roja de la mañana y el resplandor gris del anochecer. Sé el alba mezclada al ocaso. Mezcla la vida con la muerte y divídelas en momentos. No esperes la muerte. Ella está en ti. Sé su camarada y tenla contra ti. Es como tú mismo. Muere de tu muerte. No codices las muertes antiguas. Varía los géneros de muerte con los géneros de vida. Ten por viva toda cosa incierta y toda cosa segura por muerta. Y Monel dijo, te hablaré de las cosas muertas. Quema cuidadosamente a los muertos y desparrama sus cenizas a los cuatro vientos del cielo. Quema cuidadosamente las acciones pasadas y apisona las cenizas, pues el fénix que renacería de ellas sería el mismo. No juegues con los muertos. No acaricies sus rostros. No te rías de ellos y no llores sobre ellos. Olvídalos. No te fíes de las cosas pasadas. No te ocupes para nada en construir bellos ataúdes para los momentos pasados. Piensa en matar los momentos por venir. Desconfía de todos los cadáveres. No abraces a los muertos. Ellos asfixian a los vivos. Consagra a las cosas muertas el respeto que se debe a las piedras en construcción. No manches tus manos en la extensión de las líneas gastadas. Purifica tus dedos en aguas nuevas. Respira el hálito de tu boca y no aspires los alientos muertos. No contemples las vidas pasadas más que tu vida pasada. No colecciones sobres vacíos. No lleves en ti ningún cementerio. Los muertos producen pestilencia. Y Monel dijo, te hablaré de tus acciones. Que toda copa de barro transmitida se pulverice entre tus manos. Rompe toda copa en la que hayas bebido. Sopla sobre la lámpara de vida que el corredor te alcanza. Pues toda lámpara antigua hace humo. No te legues nada a ti mismo. Ni placer ni dolor. No seas esclavo de ninguna vestimenta. Ni de alma ni de cuerpo. No golpees nunca con la misma cara de la mano. No te contemples en la muerte. Deja ir tu imagen en el agua que corre. Huye de las ruinas y no llores en medio de ellas. Cuando por la noche te quites tus ropas, desvístete de tu alma de la jornada. Desnúdate en todos los momentos. Toda satisfacción te parecerá mortal. Azótala de antemano. No dijeras los días pasados. Nútrete de las cosas futuras. Nos confíes las cosas pasadas porque están muertas. Confiesa ante ti las cosas futuras. No desciendas a recoger las flores junto al camino. Conténtate con toda apariencia, pero abandona la apariencia y no te vuelvas. Nunca te vuelvas. Detrás de ti llega el jadeo de las llamas de Sodoma y mudarías en estatua de lágrimas pretificadas. No mires detrás de ti. No mires demasiado adelante si miras en ti que todo sea blanco. No te sorprendas de nada por la comparación del recuerdo. Sorpréndete de todo por la novedad de la ignorancia. Sorpréndete de todo, pues todo es diferente en la vida y semejante en la muerte. Construye de las diferencias. Construye las similitudes. No te dirijas a las permanencias. No están ni en la tierra ni en el cielo. Siendo la razón permanente, tú la destruirás y dejarás que tu sensibilidad se transforme. No tengas miedo de contradecirte. No existe la contradicción en el momento. No ames tu dolor, pues no durará. Considera tus uñas que crecen y las pequeñas escamas de tu piel que caen. Sé olvidadizo de todo. Con un punzón acerado te ocuparás de matar pacientemente tus recuerdos, tal como el antiguo emperador mataba las moscas. No hagas durar tu felicidad por el recuerdo hasta el porvenir. No te acuerdes y no preveas. No digas trabajo para adquirir, trabajo para olvidar. Sé olvidadizo de la adquisición y del trabajo. Álzate contra todo trabajo. Contra toda actividad que ceda el momento, álzate. Que tu marcha no vaya de un lado a otro, porque no existe tal cosa. Pero que cada uno de tus pasos sea una proyección restablecida. Borrarás con tu pie izquierdo la huella de tu pie derecho. Desconócete a ti mismo. No te preocupes por tu libertad. Olvídate de ti mismo. Y Monel dijo, te hablaré de mis palabras. Las palabras son palabras mientras son dichas. Las palabras conservadas están muertas y producen pestilencia. Escucha mis palabras habladas y no actúes de acuerdo con mis palabras escritas. Después de hablar así en el páramo, Monel cayó y se puso triste porque debía sumirse otra vez en la noche. Y de lejos me dijo, olvídame y te seré restituida. Miré por la planicie y vi alzarse a las hermanas de Monel. 2. Las hermanas de Monel. La egoísta. Por el pequeño cerco que rodeaba a la casa de enseñanza gris en lo alto del acantilado, se tendió un brazo infantil con un paquete atado con un lacito rosa. Primero toma esto, dijo una voz de niña. Cuidado, puede romperse. Después ayúdame. Una fina lluvia caía monótonamente sobre las cavidades de la roca. La caleta profunda y cribaba el remolino de las olas al pie del acantilado. El grumete que espiaba en la cerca se asomó y dijo en voz baja. Pasa, vamos, apúrate. La niña gritó. No, 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 no puedo. Hay que esconder mi paquete. Quiero llevarme mis cosas. Egoísta, egoísta. Si ves que me estoy mojando. El grumete ladeó la boca y empuñó el paquetito. El papel empapado reventó por el barro y por el barro rodaron triángulos de seda madilla y violeta cuajados de flores, cintitas de terciopelo, un pequeño pantalón de muñeca en tela de batista, un corazón de oro hueco con una bisagra y un carretel nuevo de hilo rojo. La niña pasó por encima del cerco, se pinchó las manos en las ramitas duras y sus labios temblaron. Mira qué cerco, mira qué terco eres, dijo. Todas mis cosas se arruinaron. Su nariz se alzó, sus cejas se acercaron una a la otra, su boca se distendió y se puso a llorar. Déjame, déjame, ya no quiero nada contigo, vete, me haces llorar, voy a regresar de con Mademoiselle. Después recogió sus cosas tristemente. Mi lindo carretel se ha perdido, yo que quería bordar el vestido de Lili. Por el bolsillo horriblemente abierto de su falda, se veía una cabecita regular de porcelana con una extraordinaria pelambre de cabellos rubios. Ven, le susurró el grumete, estoy seguro de que tu Mademoiselle ya te busca. Ella se dejó llevar secándose los ojos con el reverso de una manito manchado de tinta. ¿Y qué, esta mañana? Preguntó el grumete. Ayer ya no querías. Me pegó con su palo de escoba, dijo la niña apretando los dientes, golpeada y encerrada en el armario del carbón, con las arañas y los bichos. Cuando vuelva, pondré la escoba en su cama, quemaré su casa con el carbón y la mataré con sus tijeras. Sí, y puso una trompa. Oh, llévame lejos, que no la vuelva a ver más. Tengo miedo de su nariz apretada y sus quevedos. Me vengué muy bien antes de irme. Imagínate que ella tenía el retrato de su papá y de su mamá dentro de una cosa de terciopelo sobre la chimenea. Unos viejos. No como mi mamá. No te imaginas. Los embadurné con sal de accederas. Están empantosos. Bien hecho. Menos podrías responderme. El grumete arzó los ojos hacia el mar. Estaba sombrío y brumoso. Una cortina de lluvia velaba sobre toda la bahía. Ya no se veían los escollos ni las balizas. Por momentos la mortaja de humedad tejida con gotitas fugaces se abría sobre manojos de algas negras. No se podrá caminar esta noche, dijo el grumete. Habrá que meterse en la casilla de la aduana, en esa donde hay heno. No quiero. Está sucio, gritó la niña. De todos modos, dijo el grumete, o tienes ganas de volver a ver a tu mademoiselle. Egoísta, dijo la niña que estalló en sollozos. Yo no sabía que eras así. Si hubiese sabido, oh Dios mío. Y yo que no te conocía. No tenías más que quedarte. ¿Quién fue la que me llamó la otra mañana cuando yo pasaba por la ruta? ¿Yo? Ah, mentiroso. No habría partido si no me hubieses dicho. Te tenía miedo. Me quiero ir. No me quiero acostar en el heno. Quiero mi cama. Eres libre, dijo el grumete. Ella siguió caminando. Se alzaba de hombros. Tras un instante. Sí quiero ir. Es únicamente porque estoy mojada. La casilla se mantenía sobre la pendiente del mar y las brindas de paja plantadas en la tierra del techo chorreaban silenciosamente. Empujaron la tabla de la entrada. En el fondo había una suerte de habitación, hecha con tapas de cajas y llena de heno. La niña se sentó. El grumete la envolvió los pies y las piernas con hierba seca. Pica, dijo ella. Te calentará, dijo el grumete. Se sentó cerca de la puerta a vigilar el tiempo. La humidad lo hacía tiritar ligeramente. Ni siquiera tienes frío, dijo la niña. Te enfermarás. ¿Y yo qué voy a hacer? El grumete sacudió la cabeza. Se quedaron sin hablar. A pesar del cielo cubierto se advertía el crepúsculo. Tengo hambre, dijo la niña. Esta noche hay pato asado con castañas en lo de mademoiselle. Oh, no has pensado en nada. Yo había traído unos pasteles. Están hechos papilla, mira. Extendió la mano. Sus dedos estaban pegados en una sopa de pan helada. Me voy a buscar crangrejos, dijo el grumete. Hay muchos en la punta de las piedras negras. Tomaré la barca de la aduana. Allá abajo. ¿Tendré miedo? Completamente sola. ¿No quieres comer? Ella no contestó nada. El grumete se sacudió las ramitas pegadas a su marinera. Se deslizó al exterior. Lo envolvió la lluvia gris. Ella oyó sus pasos succionados en el barro. Después hubo unas ráfagas y el gran silencio ritmado del chaparrón. Sobrevivieron las sombras, más intensas y tristes. En casa de mademoiselle la hora de la cena ya había pasado. La hora de acostarse había pasado. Allá, bajo las lámparas de aceite suspendidas, todo el mundo dormía en las camas blancas arropadas. Algunas gaviotas pregonaron la tempestad. El viento se remolinó y las hojas detonaron en los grandes orificios del acantilado. En espera de su cena, la niña se durmió y después se despertó. El grumete debía estar jugando con los cangrejos. ¡Qué de cuenta! Se lo tendrá merecido. Hacia la mitad de la noche se encontró bajo la llama de una linterna. Un hombre con un cabán puntiagudo acababa de descubrirla, acurrucada como un ratón. Su rostro resplandecía de agua y de luz. ¿Dónde está el bote? Dijo ella, exclamó. Despechada. ¡Ah! Estaba segura. No me encontró cangrejos y extravió el barco. La voluptuosa. Es terrible esta cosa, dijo la niña, porque sangra sangre blanca. Con sus uñas hacía incisiones en las cabezas verdes de las adormideras. Su pequeño compañero la miraba pasiblemente. Habían jugado los bandoleros entre los castaños, bombardeando la rosa con castañas tiernas. Arrebatado el capuchón a las bellotas nuevas. Soltado al gatito, que maullaba sobre las tablas de la empalizada. El fondo del jardín oscuro, donde se alzaba un árbol ahorquillado, había sido la isla de Robinson. Una roseta de regadera había servido de caracola guerrera para el ataque de los salvajes. Hierbas de cabeza larga y negra, tomadas prisioneras, habían sido decapitadas. Algunas cetonias azules y verdes, capturadas en la cacería, levantaban pesadamente sus hélitros en la cubeta del pozo. Habían hecho surcos en la arena, en los senderos, a fuerza de hacer pasar ejércitos por ellos con bastones de desfile. Ahora acababan de descargar el asalto sobre un montecillo tupido de la pravera. El sol poniente los envolvía en una luz de gloria. Se establecieron sobre las posiciones conquistadas, un poco cansados, y admiraron las lejanas brumas carmesíes del otoño. Si yo fuera Robinson, dijo él, y tú viernes, y si hubiera una gran playa allá abajo, iríamos a buscar pisada de caníbales en la arena. Ella reflexionó y preguntó. ¿Robinson le pegaba a viernes para hacerse obedecer? Ya no me acuerdo, dijo él, pero vencieron a esos viejos villanos españoles y a los salvajes del país de viernes. No me gustan esas historias, dijo ella. Son juegos de niños. Se hace de noche. Si jugamos a los cuentos, tendríamos miedo de verdad. ¿De verdad? Mira, ¿tú crees entonces que la casa del ogro, con sus largos dientes, no viene todas las noches al fondo del bosque? Él la contempló e hizo crujir las mandíbulas. Y cuando se comió las siete princesas, hizo ñam, 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 ñam. No, eso no, dijo ella. Solo se puede ser el ogro o pulgarcito. Nadie sabe el nombre de las princesitas. Si quieres, yo haré de la bella durmiente que duerme en su castillo y tú vendrás a despertarme. Habrá que abrazarme muy fuerte. Los príncipes abrazan de un modo terrible, ¿sabes? Él se sintió tímido y respondió. Me parece que es demasiado tarde para dormir en la hierba. La bella estaba en su cama en un castillo rodeado de espinos y de flores. Entonces juguemos a barba azul, dijo ella. Yo voy a ser tu mujer y tú me prohibirás entrar en la habitación pequeña. Comienza. Tú vienes a desposarme. Señor, no sé, sus seis esposas han desaparecido en forma misteriosa. Es verdad que tiene usted una bella y grande barba azul y que habita en un espléndido castigo. No me hará daño jamás, jamás. Y le imploró con la mirada. Entonces, ahora, tú me has pedido matrimonio y mis padres se aceptaron. Estamos casados. Dame todas las llaves. ¿Y qué es esta linda y pequeñita? Tú harás una voz gruesa para prohibirme que abra. Entonces, ahora, tú te vas y yo desobedezco enseguida. ¡Ah, el horror! ¡Seis mujeres asesinadas! Me desmadezco. Y tú llegas para sostenerme. Eso es. Regresas como barba azul. Con la voz gruesa. Mi señor, he aquí todas las llaves que me han confiado. Tú me pregunta dónde está la llave pequeña. Mi señor, no, no la he tocado. Grita. Mi señor, perdóneme. Aquí está. Estaba en el fondo de mi bolsillo. Entonces, ¿vas a mirar la llave? ¿Había sangre en la llave? Sí, dijo él. Está manchada de sangre. Lo recuerdo, dijo ella. La he frotado y frotado, pero no he podido quitarla. ¿Era la sangre de las seis mujeres? De las seis mujeres. Las había matado a todas, ¿verdad? Porque ellas entraban en la habitación pequeña. ¿Cómo las mataba? Les cortaba la garganta y las colgaba en el gabinete oscuro. Y la sangre corría por sus pies hasta el suelo. Era sangre muy roja. Rojo retinto, como la sangre de las adormideras cuando yo los rajuño. Te hacen poner de rodillas para cortarte la garganta, ¿no? Creo que hay que ponerse de rodillas, dijo él. Va a ser muy divertido, dijo ella. ¿Pero me cortarás la garganta como de verdad? Sí, pero Barbazul no pudo matarla, dijo él. ¿Y eso qué? Dijo ella. ¿Por qué Barbazul no le cortó la cabeza a su mujer? Porque vinieron sus hermanos. Ella tenía miedo, ¿no? Mucho miedo. ¿Gritaba? Llamaba a Sorana. Yo no hubiese gritado. Sí, pero, dijo él, Barbazul habría tenido tiempo de matarle. La hermana Ana estaba en lo alto de la torre, para mirar la hierba que reverdecía. Sus hermanos, que eran mosqueteros muy fuertes, llegaron con sus caballos a todo galope. Yo no quiero jugar así, dijo la niña. Me aburre, puesto que no tengo ninguna hermana Ana, fíjate. Se volvió gentilmente hacia él. Dado que mis hermanos no vendrán, tienes que matarme, mi pequeño Barbazul, matarme bien fuerte, bien fuerte. Se puso de rodillas, se tomó los cabellos, los llevó hacia adelante y alzó la mano. Lenta, los ojos cerrados y las pestañas trémulas, la comisura de los labios agitada por una sonrisa nerviosa, tendía el vello ligero de su nuca, su cuello y sus hombros voluptuosamente recogidos al ciro cruel del sable de Barbazul. Gritó, esto me va a hacer daño. La perversa. ¡Mache! La voz ascendió por la abertura cuadrada del piso. Un enorme tornillo de encina polida atravesaba el techo redondo y giraba con un sonido ronco. El ala de tela gris, clavada en su esqueleto de madera, se volaba delante del tragaluz en medio del polvo de sol. Más abajo, dos bestias de piedra parecían luchar regularmente mientras el molino se afanaba y temblaba sobre su base. Para cinco segundos, una sombra larga y recta cortaba el pequeño recinto. La escalerilla que trepaba hasta el caballete interior estaba empolvada de harina. ¡Mache! ¿Vienes? insistió la voz. Mache había apoyado su mano contra el tornillo de encina. Un frotamiento continuo le hacía cosquillas en la piel mientras ativaba, un poco inclinada, el campo llano. Allí la loma del molino se hacía redonda como una cabeza afeitada. Las alas giratorias rozaban casi la hierba corta en la que sus imágenes negras se perseguían sin jamás alcanzarse. Tantos asnos parecían haberse rascado el lomo en la panza del muro escasamente cementado que el revoque dejaba ver las manchas grises de las piedras. En la base del montículo, un sendero horadado de secas huellas de carro se inclinaba hacia el largo estanque en el que se remojaban las hojas rojas. ¡Mache! ¡Nos vamos! gritó otra vez la voz. ¡Bueno, váyanse! dijo Mache por lo bajo. La portita del molino chirrió. Vio temblar las dos jorejas del asno que palpaba la hierba con el casco con precaución. Un voluminoso saco se hundía en su albarda. El viejo molinero y su peón atizaban la grupa del animal. Descendieron todos por el camino irregular. Mache se quedó sola, con la cabeza asomada por el tragaluz. Como sus padres la habían encontrado una noche tendida boca abajo en su cama, la boca llena de arena y de carbón, habían consultado a los médicos. Su consejo había sido enviar a Mache al campo y que se le lanzaran las piernas, la espalda y los brazos. Pero desde que estaba en el molino, se deslizaba desde el alba bajo el techito desde donde examinaba la sombra giratoria de las aspas. De repente, se estremeció desde la punta de los cabellos hasta los talones. Alguien había alzado el picaporte de la puerta. ¿Quién está ahí? Preguntó Mache por la abertura cuadrada. Y oyó una débil voz. Si dispusiera de algo de beber, tengo mucha sed. Mache observó a través de los escalones. Era un viejo mendigo del campo. Tenía un pan en su zurrón. Tiene pan, se dijo Mache. Lástima que no tiene hambre. Le gustaban los mendigos, lo mismo que los sapos, las babosas y los cementerios con un cierto horror. Gritó. ¡Espere un poco! Luego descendió la escala con la cara hacia adelante. Al llegar abajo, usted es muy viejo, dijo. ¿Y tiene tanta sed? Oh, sí, mi buena damita, dijo el viejo. Los mendigos tienen hambre, continuó Mache con resolución. Yo adoro el yeso. Vea. Arrancó una costa blanca de la pared y la masticó. Después dijo. Todo el mundo ha salido. No tengo vaso. Está la bomba. Le mostró la barra doblada. El viejo mendigo se inclinó. Mientras aspiraba un chorro con la boca del tubo, en el tubo, Mache le sacó discretamente el pan de su zurrón y lo hundió en un montón de harina. Cuando él se volvió, los ojos de Mache bailaban. Por allá, dijo ella, está el gran estanque. Los pobres pueden beber de él. Uno no es una bestia, dijo el viejo. No, repuso Mache. Pero es desgraciado. Si tiene hambre, voy a robar un poco de harina y se la daré. Con el agua del estanque esta noche puede hacer un poco de masa. Masa cruda, dijo el mendigo. Me han dado un pan. Gracias, señorita. Y si no tuviese pan, ¿qué haría? Yo si fuese tan vieja, me ahogaría. Los ahogados deben ser muy felices. Deben ser bellos. Los compadezco mucho, mi pobre señor. Dios esté con usted, bondadosa señorita, dijo el viejo. Qué cansado estoy. Y tendrá hambre esta noche, le gritó Mache mientras él descendía a la pendiente de la loma. No es cierto, buen hombre, que ha de tener hambre. Tendrá que comer su pan. Tendrá que mojarlo en el agua del estanque si sus dientes son malos. El estanque es muy profundo. Mache escuchó hasta que dejó de oír el ruido de sus pasos. Extrajo suavemente en pan de la harina y lo miró. Era una agaza negra de pueblo, ahora manchada de blanco. ¡Guau! Si yo fuese pobre, robaría pan blanco en las panaderías bonitas. Cuando regresó el maestro molinero, Mache estaba recostada sobre la espalda con la cabeza en la molienda. Aferraba la agaza sobre su cintura con las dos manos, con los ojos prominentes, las mejillas hinchadas y la punta de la lengua violeta entre los dientes apretados. Trataba de imitar la imagen que ella se hacía de una persona ahogada. Después de tomar la sopa. Patrón, dijo Mache, ¿no es cierto que antes, hace mucho tiempo, vivía en este molino un gigante enorme que hacía su pan con huesos de hombres muertos? El molinero dijo, son cuentos. Pero debajo de la colina hay unas cámaras de piedra que una sociedad me quiso comprar para hacer excavaciones. Antes demolería mi molino. No tienen más que abrir las viejas tumbas de sus ciudades, que ya se pudren bastante. Deben crujir, ¿eh? Los huesos de los muertos, dijo Mache. Más que su trigo patrón. Y el gigante hacía muy, muy buen pan con ellos, muy bueno. Y lo comía, sí, lo comía. Jem, el peón, alzó los hombros. El jadeo del molino había cesado. El viento ya no inflaba sus alas. Las dos bestias circulares de piedra habían dejado de luchar. Una pesada sobre otra silenciosamente. Jem me ha dicho hace tiempo, patrón, continuó Mache, que se puede recuperar los ahogados con un pan en el que se ha puesto azogue. Se hace un pequeño agujero en la corteza y se vierte por allí. Se arroja el pan al agua y se detiene justo encima del ahogado. Yo qué sé, dijo el molinero. No son ocupaciones de jovencitas. Qué historia, Jem. Es la señorita Mache que me la preguntó, respondió el muchacho. Yo pondría municiones de plomo, dijo Mache. No hay azogue aquí. Tal vez encontremos ahogados en el estanque. Ante la puerta esperó el crepúsculo, su pan bajo el delantal y un perdigón apretado en el puño. El mendigo debía haber tenido hambre. Se había ahogado en el estanque. Ella haría resurgir su cadáver y, como el gigante, podría moler harina y preparar masa con huesos de hombre muerto. La decepcionada En la confluencia de aquellos dos canales había una esclusa alta y negra. El agua estancada estaba verde hasta la sombra de la muralla. Contra la cabaña del esclusero, de tablas alquitranadas y sin una sola flor, los postigos batían en el viento. Por la puerta entreabierta se veía la magra figura pálida de una niña con los cabellos revueltos, el vestido metido entre las piernas. Sobre la orilla del canal se elevaban y se inclinaban ortigas. Había un vuelo de semillas aladas del primer otoño y pequeñas bocanadas de polvo blanco. La cabaña parecía vacía, el campo estaba sombrío, una faja de hierba amarillenta se perdía en el horizonte. Cuando la breve luz del día desfallecía, se oyó el resuello del pequeño remolcador. Apareció más allá de la esclusa, en el rostro manchado de carbón del piloto que miraba indolentemente a través de su puerta de chapa y por detrás una cadena se desenrollaba en el agua. Después venía, flotante y apacible, una barcaza parda, ancha y chata. En el medio llevaba una casita inmaculada, cuyos pequeños cristales eran redondos y tostados, enredaderas rojas y amarillas trepaban alrededor de las ventanas y a los dos costados del umbral había artesas de madera llenas de tierra con lirios, resedas y geranios. Un hombre, que hacía restallar una blusa empapada sobre el borde de la barcaza, le dijo al que tenía el bichero. —¡Mahot! ¿Quieres dar un tarascón mientras esperamos la reclusa? —Bueno, respondió Mahot. Acomodó el bichero, franqueó una pila hueca de cuerda enrollada y se sentó entre las dos artesas de flores. Su compinche le dio una palmada en el hombro, entró en la casita blanca y trajo un paquete de papel pringoso, una larga hogasa y un cántaro de barro. El viento hizo volar el envoltorio aceitoso sobre los macizos de lirios. Mahot lo recobró y lo arrojó hacia la esclusa. Luego voló hacia los pies de la niña. —¡Buen provecho, allá arriba! —gritó el hombre. —¡Aquí se cena! —Y agregó. El indio, para servirle mi paisana. —Podrás decirles a los compañeros que hemos pasado por ahí. —Mira qué de bromista indio —dijo Mahot. —Ya déjase a chiquilla. Es porque tiene la piel morena, señorita. En las chalanas lo llamamos así. Y una vocecita delgada le respondió. —¿A dónde van, barcaza? —Llevamos carbón hacia el mediodía —gritó el indio. —¿Allá donde hay sol? —dijo la vocecita. —Tanto que le ha curtido el cuero al viejo —respondió Mahot. Y la vocecita dijo, tras un silencio. —¿Quieren llevarme con ustedes, barcaza? Mahot paró de masticar su manduca. El indio apoyó el cántaro para reírse. —Así que, barcaza —dijo Mahot—, señorita barcazita. —¿Y tu esclusa? —Ya lo veremos mañana la mañana. Papito no estará contento. —¿Con que se envejece en el pueblucho? —preguntó el indio. La vocecita no dijo nada más. Y la magra figura pálida entró de nuevo en la cabaña. La noche cerró las murallas del canal. El agua verde subió junto a las puertas de la esclusa. Solo se veía el resplandor de una candela detrás de las cortinas rojas y blancas en la casita. Hubo unos chapoteos regulares contra la quilla y la barcaza se balanceaba y se elevaba. Un poco antes del alba, los gosnes rechinaron con un rodar de cadena y, al abrirse la esclusa, el barco bolló hacia adelante, arrastrado por el pequeño remorcador de aliento estenuado. Cuando los cristales redondos reflejaron los primeros nubarrones rojos, la barcaza había dejado este campo sombrío donde el viento frío sopla sobre las ortigas. El indio y Mahot se despertaron con el gorjeo tierno de una flauta que era como si hablara y con unos golpecitos en los cristales. —Los gorriones tuvieron frío esta noche —dijo viejo —dijo Mahot. —No —dijo el indio—, es una gorriona, la nena de la esclusa. —Allí está, palabra de honor, diablos. No se contuvieron de sonreír. La niña estaba roja de aurora y dijo con su voz menuda. —Me habían permitido venir mañana a la mañana. Estamos en mañana a la mañana. Voy con ustedes al sol. —¿Al sol? —dijo Mahot. —Sí —continuó la pequeña. —Yo sé. Adonde hay moscas verdes y moscas azules que iluminan la noche. Adonde hay pájaros de tamaño de la uña que viven sobre las flores. Adonde las raíces trepan a los árboles. Adonde hay pan en las ramas y leche dentro de las nueces. Y ranas que ladran como perros grandes. Y cosas que van por el agua. Unas calabazas, ¿no? Bichos que meten su cabeza en un caparazón. Se los echa a la espalda. Se hace sopa con ellos. Unas calabazas. No sé, no sé. Ayúdenme. —El diablo me lleve —dijo Mahot. —¿Tortugas, tal vez? —Sí —dijo la niña. —Unas tortugas. —No todo eso hay —dijo Mahot. —¿Y tu papá? —Es papá. ¿Quién me enseñó? —Esto es demasiado —dijo el indio. —¿Enseñó qué? Todo lo que te dije. Las moscas que iluminan los pájaros y las calabazas. Miren, papá era marino antes de abrir la esclusa. Pero papá está viejo. En casa siempre llueve. Solamente hay plantas malas, ¿saben? Quise hacer un jardín, un bonito jardín en nuestra casa. Afuera hay demasiado viento. Hubiese levantado las tablas del piso en el medio. Hubiese puesto tierra buena y después hierba, después rosas y después flores rojas que se cierran de noche con lindos pajaritos, ruseñoles, verdedores y tordidos para conversar. Pero papá me lo prohibió. Me dijo que echaría perder la casa y quedaría humedad. Y yo no quería que hubiese humedad. Así que vengo con ustedes para ir allá. La barcaza flotaba suavemente. En las orillas del canal los árboles huían en fila. La no se podía virar de bordo. El remorcador pitaba delante. Pero no verás nada, dijo Mahot. No vamos por mar. No encontraremos nunca tus moscas, ni tus pájaros, ni tus ranas. Habrá un poco más de sol, eso es todo. ¿Verdad, indio? Por cierto, dijo este. Por cierto, repitió la niña. Mentirosos. Lo sé muy bien. El indio alzó los hombros. No tienes por qué morirte de hambre, de todos modos. Ven a tomarte tu sopa, barcazita. Y le quedó ese nombre. Por los canales grises y verdes, fríos y tibios, les hizo compañía sobre la barcaza, esperando el país de los milagros. La barcaza costeó los campos pardos con sus brotes delicados y los arbustos delgados comenzaron a mudar sus hojas y las mieses amarillearon y las amapolas se estiraron como pequeñas cráteras rojas hacia las nubes. Pero barcazita no se puso alegre con el verano. Centrada entre las artesas de flores, mientras el indio Mahot maniobraban con el bichero, pensaba que había sido engañada. Pues por más que el sol arrojara sus círculos gozosos sobre el piso a través de los pequeños cristales tostados, a pesar de los martín pescadores que cruzaban por el agua y las golondrinas que sacudían su pico mojado, no había visto los pájaros que viven sobre las flores, ni la raíz que ascendía a los árboles, ni las grandes nueces llenas de leche, ni ranas semejantes a perros. La barcaza había arribado al mediodía. Las casas sobre las orillas del canal eran frondosas y floridas. Las puertas estaban coronadas de rojos tomates y había cortinas de pimientos alineadas a las ventanas. Es todo, dijo Mahot un día. Vamos a desembarcar el carbón y a regresar. Papá estará contento, ¿eh? Barcacita sacudió la cabeza. Y a la mañana, estando en el barco en Amarra, oyeron otra vez los menudos golpecitos en los cristales redondos. ¡Mentirosos! Dijo una voz flautada. El indio Mahot salieron de la pequeña casa. Una magra figura pálida se volvió hacia ellos sobre la orilla del canal y Barcacita le gritó de nuevo, escapando detrás de la costa. ¡Mentirosos! ¡Son todos mentirosos! La salvaje. El padre de Bouchet la llevaba al bosque desde que despuntaba el día y ella permanecía sentada allí cerca mientras él derribaba árboles. Bouchet veía el hacha hundirse y hacer volar primero finas virutas de corteza. Con frecuencia, los musgos grises venían a reptar sobre su rostro. ¡Cuidado! gritaba el padre de Bouchet cuando el árbol se inclinaba con un crujido que parecía subterráneo. Ella se quedaba un poco triste ante el monstruo echado en el claro, con sus ramas machucadas y sus ramitas quebradas. Al caer la noche, un círculo rojizo de cúmulos de carbón se encendía en la sombra. Bouchet sabía a qué hora había que abrir la canasta de junco para atender a su padre el cántaro de grés y el trozo de pan moreno. Él se recostaba en medio de las ramitas reventadas para masticar con parsimonia. Bouchet tomaría la sopa al regresar. Corría alrededor de los árboles marcados y, si su padre no la miraba, se ocultaba para hacer hu. Había allí una caverna negra a la que llamaban Santa María, boca del lobo. Llena de razarsas y reverberante de ecos, alzada en puntas de pie, Bouchet la examinaba de lejos. Una mañana de otoño, aún ardiendo de aurora las cinas descoloridas de la floresta, Bouchet vio estremecerse una cosa verde delante de la boca del lobo. Esa cosa tenía brazos y piernas, y la cabeza parecía la de una niña de la misma edad de Bouchet. Al principio, Bouchet tuve miedo de acercarse. Ni siquiera se atrevía a llamar a su padre. Pensaba que aquella era una de las personas que respondían en la boca del lobo cuando allí se hablaba fuerte. Cerró los ojos, temiendo moverse y atraer algún ataque siniestro. Inclinando la cabeza, oyó un sollozo que venía de por allí. Aquella extraña niña verde lloraba. Entonces, Bouchet volvió a abrir los ojos y tuvo pena, pues veía la cara verde, dulce y triste, bañada en lágrimas, y dos pequeñas manos verdes se apretaban sobre la garganta de la niña extraordinaria. Quizás se cayó en unas hojas malas que destiñen, se dijo Bouchet, y arrojada atravesó helechos erizados de agujas y de zarcillos hasta tocar casi el singular semblante. Uno de los bracitos verdosos se alargaron hacia Bouchet en medio de las zarzas manchitas. Es parecida a mí, se dijo Bouchet, pero tiene un color curioso. La criatura verde, llorosa, estaba semivestida con una suerte de túnica hecha de hojas cosidas. Era realmente una niña que tenía la tez de una planta salvaje. Bouchet imaginó que sus pies estaban arraigados en la tierra, pero los movía muy ágilmente. Bouchet le acarició los cabellos y la tomó de la mano. Ella se dejó llevar, siempre llorosa. Parecía no saber hablar. —¡Oh, Dios mío, una diabla verde! —dijo el padre cuando la vio venir. —¿De dónde vienes, pequeña? —¿Porque eres verde? —no sabe responder. No se podía saber si la niña verde había entendido. —Tal vez tiene hambre —dijo él. Le ofreció el pan y el cántaro. Ella le daba vueltas al pan entre sus manos y lo arrojó al suelo. Sacudió el cántaro para escuchar el sonido del vino. Bouchet suplicó a su padre que no dejara a esa pobre criatura en la floresta durante la noche. Los cúmulos de carbón brillaron uno a otro en el crepúsculo y la niña verde miraba los fuegos temblando. Cuando entró en la pequeña casa, retrocedió ante la lámpara. No pudo acostumbrarse a las llamas y daba un grito cada vez que se encendía el candil. Al verla, la madre de Bouchet hizo la señal de la cruz. —Dios me ayude —dijo—, si es que es un demonio. Pero seguro que una cristiana no es. Esta niña verde no quiso tocar ni el pan, ni la sal, ni el vino, de donde se evidenciaba que no podía haber sido bautizada ni presentada la comunión. El cura fue advertido y atravesó el umbral en el momento en que Bouchet ofrecía a la criatura unas habas con vaina. Pareció muy alegre y de inmediato se puso a partir el tallo con sus uñas, creyendo encontrar habas en su interior. Decepcionada, volvió a llorar hasta que Bouchet le abrió una vaina. Entonces mordisqueó las habas mirando al sacerdote. Aunque hicieron venir al maestro de escuela, no se le pudo hacer entender una palabra humana ni pronunciar un sonido articulado. Lloraba, reía o daba gritos. El cura la examinó muy cuidadosamente, pero no consiguió descubrir en su cuerpo ninguna marca del demonio. El domingo siguiente se la condujo a la iglesia, en la que no manifestó ningún signo de inquietud, salvo que gimió cuando se la mojó con agua bendita. Pero no retrocedió ante la imagen de la cruz y al pasar sus manos sobre las santas llagas y la desgarradura de las espinas, pareció afligida. A la gente de la aldea se le despertó una gran curiosidad, a algunos temor, y a pesar de la opinión del cura, se habló de ella como la diabla verde. Solo se nutría de semillas y de frutos, y cada vez que se le presentaban las espigas o las ramas, ella partía el tallo o la madera, y lloraba de contrariedad. Muchet no consiguió enseñarle dónde había que buscar las semillas de trigo o las cerezas, y su decepción era siempre la misma. Por imitación, muy pronto pudo acarrear madera y agua, y barrer, secar y hasta coser, por más que manipulaba la tela con una cierta repulsión. Pero no se resignó jamás a hacer fuego, ni siquiera a aproximarse al hogar. Mientras tanto, Muchet crecía, y sus padres quisieron ponerla a trabajar. Tuvo gran pena, y por la noche, debajo de las sábanas, sollozaba suavemente. La niña verde observaba compasivamente a su pequeña amiga, miraba fijamente a Muchet, por la mañana, y sus propios ojos se llenaban de lágrimas. Luego, por la noche, cuando Muchet lloraba, sentía una mano suave que le acariciaba los cabellos y una boca fresca sobre su mejilla. Se acercaba el plazo de que Muchet debía entrar bajo servicio. Sollozaba ahora, casi tan penosa, como la criatura verde el día que se la había encontrado delante de la boca del lobo. Y la última noche, cuando el padre y la madre de Muchet se durmieron, la niña verde acarició los cabellos de la llorona y le tomó la mano. Abrió la puerta y alargó el brazo hacia la noche. Del mismo modo que antes Muchet la había conducido hacia las casas de los hombres, la llevó de la mano hacia la libertad desconocida. La fiel El enamorado de Jenny se había convertido en marinero. Y ella estaba sola, completamente sola. Escribió una carta que selló con su dedito y la arrojó en el río, en medio de las largas hierbas rojas. Así se iría hasta el océano. Jenny no sabía escribir en realidad, pero su enamorado debía comprender, ya que la carta era de amor. Y esperó largo tiempo la respuesta, venida del mar. Y la respuesta no llegó. No había ningún río que corriera desde él hasta Jenny. Y un día, Jenny partió en busca de su enamorado. Miraba las flores de agua y sus tallos inclinados, y todas las flores se inclinaban hacia ella. Y Jenny decía mientras caminaba. En el mar hay un barco. En el mar hay un camarote. En el camarote hay una jaula. En la jaula hay un pájaro. En el pájaro hay un corazón. En el corazón hay una carta. En la carta está escrito, amo a Jenny. Amo a Jenny está en la carta. La carta está en el corazón. El corazón está en el pájaro. El pájaro está en la jaula. La jaula está en el camarote. Y el camarote está en el barco. El barco está muy lejos, en el inmenso mar. Y como Jenny no les tenía miedo a los hombres, los molineros polvoriendos, viéndola simple y tierna, con el anillo de oro en el dedo, le ofrecían pan y le permitían acostarse entre las bolsas de harina con un beso blanco. De este modo, atravesó su país de rocas feroces y la región de los bosques bajos y las praderas llanas que rodean el río cerca de las ciudades. Muchos de los que albergaban a Jenny le daban besos, pero ella nunca los devolvía, ya que los besos infieles que las amantes devuelven se marcan en sus mejillas con huellas de sangre. Alcanzó la ciudad marítima en la que su enamorado se había embarcado. Por el puerto buscó el nombre de su navío, pero no pudo encontrarlo, puesto que el navío había sido enviado al mar de América, pensó Jenny. Obscuras calles oblicuas descendían a los muelles desde lo alto de la ciudad. Algunas estaban adoquinadas, con un arroyo en el medio. Otras no eran más que estrechas escaleras hechas de antiguas losas. Jenny distinguió casas pintadas de amarillo y de azul, con cabezas de negra e imágenes de pájaros de pico. Al anochecer, grandes lámparas se balancearon delante de las puertas. Hombres que parecían ebrios se veían entrar por ellas. Jenny pensó que serían las pensiones de los marineros que regresaban del país de las mujeres negras y de los pájaros de color. Y tuvo un gran deseo de esperar a su enamorado en una de esas pensiones, que tenía tal vez el olor del lejano océano. Alzando la cabeza, vi unas figuras blancas de mujeres, apoyadas en las ventanas enrejadas donde estaban tomando el fresco. Jenny empujó una puerta doble y se encontró en una sala embaldosada entre mujeres semidesnudas con vestidos rosas. En el fondo de la penumbra caliente, un loro movía lentamente sus párpados. Había también un poco de espuma en tres grandes vasos angostos sobre la mesa. Cuatro mujeres rodearon a Jenny riendo y ella reparó en otra, vestida de oscuro, que cosía en una pequeña salita. «Es del campo», dijo una de las mujeres. «Silencio», dijo otra. «No hay que decir nada». Y todas juntas le gritaron «¿Quieres beber, primor?». Jenny se dejó abrazar y bebió en uno de los vasos angostos. Una mujer gorda vio el anillo. «¿Qué me dicen? Si es casada». Todas repitieron juntas. «¿Eres casada, primor?». Jenny se ruborizó porque no sabía si estaba realmente casada ni cómo había que responder. «Yo las conozco a esas casadas», dijo una mujer. «Yo también, cuando era pequeña, cuando tenía siete años, andaba sin enaguas. Fui completamente desnuda al bosque para construir mi iglesia. Y todos los pajaritos me ayudaban a trabajar. Estaba el buitre para arrancar la piedra y el palomo, con su gran pico para tallarla y el pardillo para tocar el órgano. Esa era mi iglesia de bodas y mi misa». «Pero este primor tiene su alianza, ¿no?», dijo la mujer gorda. Y todas juntas gritaron «¿De verdad? ¿Una alianza?». Entonces abrazaron a Jenny una tras otra, y la acariciaron, y le hicieron beber, y hasta consiguieron hacer sonreír a la dama que cosía en la pequeña salita. Entretanto, un violín sonaba ante la puerta y Jenny se había quedado dormida. Dos mujeres la depositaron dulcemente en una cama, en un cuartito al que llevaba una pequeña escalera. Después dijeron todas juntas «¿Hay que darle algo?». «¿Pero qué?». El oro se despertó y se puso a parlotear. «Les diré», explicó la gorda, y habló largamente en voz baja. Una de las mujeres se enjugó las lágrimas. «Es verdad», dijo, «no hemos tenido. Eso nos traerá felicidad». «¿No es cierto?». «Y ella para nosotras cuatro», dijo otra. «Vamos a pedirle a madame que nos permita», dijo la gorda. Y al día siguiente, cuando Jenny se fue, tenía en cada dedo de su mano izquierda un anillo de alianza. Su enamorado estaba muy lejos, pero ella golpearía en su corazón para volver a entrar en él con los cinco anillos de oro. La predestinada. No bien tuvo altura suficiente. Ilse tomó la costumbre de ir todas las mañanas ante su espejo y decir «Buen día, mi pequeña Ilse». Después besaba el vidrio frío y fruncía los labios. La imagen parecía venir solamente, pero estaba muy lejos en realidad. La otra Ilse, más pálida, que se alzaba en las profundidades del espejo, era una prisionera con la boca helada. Ilse sentía pena por ella porque parecía triste y cruel. Su sonrisa matinal era un alba desvaída, teñida aún del horror nocturno. Sin embargo, Ilse la quería. Y le hablaba así. «Nadie te dice buen día, pobre pequeña Ilse. Vamos, abrázame. Hoy iremos a pasear, Ilse. Mi enamorado vendrá a buscarnos. Ven con nosotros». Ilse se volvía y la otra Ilse melancólica se escabullía hacia la sombra luminosa. Ilse le mostraba sus muñecas y sus vestidos. «Juega conmigo. Vístete conmigo». La otra Ilse, celosa, también levantaba hacia Ilse unas muñecas más blancas y vestidos descoloridos. No hablaba. Tan solo movía los labios al mismo tiempo que Ilse. A veces Ilse se irritaba como los niños contra la dama muda, que a su vez se irrita también. «Mala, mala Ilse», gritaba. «Repóndeme, abrázame». Golpeaba el espejo con la mano. Una mano extraña, que no pertenecía a ningún cuerpo, aparecía delante de la suya. Ilse jamás pudo alcanzar a la otra Ilse. La perdonaba por la noche, feliz de volver a encontrarla. Saltaba de su cama para abrazarla y le murmuraba. «Buen día, mi pequeña Ilse». Cuando Ilse tuvo un verdadero novio, lo llevó ante su espejo y dijo a la otra Ilse. «Mira a mi enamorado. Y no lo mires demasiado. Es mío. Pero quiero mostrártelo. Después de que nos hayamos casado, le permitiré abrazarte conmigo. Todas las mañanas». El novio se puso a reír. Ilse en el espejo sonrió también. «¿De verdad que es bello y que yo lo amo?» Dijo Ilse. «Sí, sí», respondió la otra Ilse. «Si lo miras demasiado, no te abrazaré más», dijo Ilse. «Soy tan celosa como tú». «Adiós, mi pequeña Ilse». A medida que Ilse aprendió el amor, Ilse en el espejo se fue poniendo más triste, pues su amiga ya no venía a besarla por la mañana. La tenía en el olvido. Era más bien la imagen de su novio lo que acudía después de la noche para el despertar de Ilse. Durante la jornada Ilse ya no veía a la dama en el espejo, mientras que su novio sí se fijaba en ella. «Ah», decía Ilse, «ya no piensas más que en mí, malvado». «A la otra es a quien miras». «Es una prisionera, jamás vendrá». «Está celosa de ti». «Pero yo soy más celosa que ella». «No la miren más, mi amado, mírame a mí». Ilse del espejo. «Mala, te prohíbo que respondas a mi novio». «No puedes venir, no podrás venir jamás». «No me lo quites, mala Ilse. Después de que nos hayamos casado, le permitiré abrazarte conmigo. Ríete». «Ilse, estarás con nosotros». Ilse se puso celosa de la otra Ilse. «Si el día caían sin que el amado viniese». «Tú lo echas, tú lo echas», gritabas Ilse, con tu mala cara. «Mala, vete, déjanos». E Ilse ocultó el espejo bajo una tela blanca y fina. Alzó a un lado a fin de clavar el último clavito. «Adiós, Ilse», dijo. No obstante, su novio seguía pareciendo cansado. «No me ama más», pensó Ilse. «Ya no viene. Me quedo sola. Sola». «¿Dónde está la otra Ilse? ¿Se fue con él?». Con sus pequeñas tijeras de oro hendió un poco la tela, para mirar. El espejo estaba cubierto de una sombra blanca. «Se ha ido», pensó Ilse. «Hay que ser muy paciente», se dijo Ilse. «La otra Ilse estará celosa y triste. Mi amado regresará. Yo sabré esperarlo». Todas las mañanas, contra su almohada, cerca de su rostro le parecía verlo, en su adormevela. «Oh, amado mío», murmuraba. «¿Has vuelto?». «Buen día, buen día, mi dulce amado». Estiró la mano y tocó la sábana fría. «Hay que ser muy paciente», volvió a decirse Ilse. Ilse esperó mucho tiempo a su novio. Su paciencia se fundió en lágrimas. Una niebla húmeda envolvió sus ojos. Toda su cara se arrugaba. Cada día, cada mes, cada año la agostaba con un dedo más pesado. «Oh, amado mío», dijo Ilse, «dudo de ti». Cortó la tela blanca en el centro del espejo y en el pálido bastidor apareció el cristal lleno de manchas oscuras. El espejo estaba surcado de arrugas claras y ahí donde el lazogue se había separado del vidrio se veían lagos de sombra. La otra, Ilse, apareció en el fondo del espejo vestida de negro, como Ilse, el rostro consumido, marcado por las señales extrañas del vidrio que ya no refleja en medio del vidrio que refleja. Y el espejo parecía haber llorado. «Estás triste, como yo», dijo Ilse. La dama del espejo lloró. Ilse la besó y dijo «buen día, mi pobre Ilse». Y al entrar en su habitación, con su lámpara de aceite en la mano, Ilse se sorprendió. Lámpara de aceite en mano, la otra Ilse avanzaba hacia ella con la mirada triste. Ilse levantó su lámpara por encima de su cabeza y se sentó sobre su cama. La otra Ilse levantó su lámpara por encima de su cabeza y se sentó junto a ella. «Comprendo», pensó Ilse. «La dama del espejo se ha liberado. Vino a buscarme. Voy a morir». La soñadora Tras la muerte de sus padres, Marjolaine se quedó en su casita con su vieja nodriza. Le habían dejado un techo de caña bruñida y el manto de la gran chimenea, pues el padre de Marjolaine había sido narrador y constructor de sueños. Algún amigo de sus hermosas ideas le había prestado su tierra para construir un poco de dinero para soñar. Durante largo tiempo había mezclado diversas especies de arcilla con polvos de metales para cocer un esmalte sublime. Había intentado fundir y dorar extrañas cristalerías. Había moderado núcleos de pasta dura perforados con linternas y el bronce enfriado se irisaba como la superficie de los charcos. Pero sólo quedaban de él dos o tres crisoles negruzcos, planchas gastadas de bronce deformadas de escorias y siete grandes ánforas descoloridas encima del hogar. Y de la madre de Marjolaine, una hija piadosa del campo, no quedaba nada, pues por el arcillero había vendido hasta su rosario de plata. Marjolaine creció al lado de su padre, que llevaba un delantal verde y cuyas manos estaban siempre terrosas y las pupilas inyectadas de fuego. Ella admiraba las siete ánforas de la chimenea, tisnadas de humo, llenas de misterio, semejantes a un arcoiris cóncavo y ondulado. Morgana hubiera hecho salir del ánfora sangrante un bandolero embetunado con un sable recubierto de flores de damasco. En el ánfora anaranjada se podía, como aladino, encontrar frutos de rubí, ciruela de amatista, cereza de granate, membrillos de topacio, racimos de ópalo, vallas de diamante. El ánfora amarilla estaba llena de polvo de oro que Camalalazam había escondido debajo de unas olivas. Se veía un poco una de las olivas debajo de la cubierta y el borde del vaso era brillante. El ánfora verde debería cerrarse con un gran sello de cobre grabado por el rey Salomón. Los años le habían pintado una capa de verdín, ya que esta ánfora había habitado antaño el océano y desde hacía muchos miles de años contenía un genio, era príncipe. Una niña muy sabia sabía romper el hechizo en luna llena, con permiso del rey Salomón, que le ha dado la voz a las mandrágoras. En el ánfora azul clara, ya Laura, había recluido sus ropajes marinos, tejidos con algas, adornados con aguamarinas y manchados de la púrpura de los crustáceos. Todo el cielo del paraíso terrestre y los ricos fructos del árbol y las escamas llameantes de la serpiente y la espada ardiente de un ángel estaban encerrados por el ánfora azul oscura, parecida a la enorme cúpula celeste de una flora austral. Y la misteriosa Lilith había vertido todo el cielo del paraíso en la última ánfora, ya que ésta se alzaba violeta y rígida como la muceta del obispo. Aquellos que ignoraban estas cosas no veían más que siete viejas ánforas descoloridas sobre el manto hinchado del hogar. Pero Marjolaine sabía la verdad por los cuentos de su padre. Ante el fuego del invierno, en medio de la sombra caprichosa de las llamas de los leños y de la candela, seguía con los ojos hasta la hora en que se iba a dormir el hormigueo de las maravillas. Entretanto, como la artesa del pan estaba vacía igual que la caja de la sal, la nodriza imploraba a Marjolaine. Cásate, le decía, mi amada florecita. Vuestra madre pensaba en Jean. ¿No quieres casarte con Jean? Mijo linda, mijo linda, qué linda novia serás. La novia de la Marjolaine ha tenido caballeros, dijo la soñadora. Voy a tener un príncipe. Princesa Marjolaine, dijo la nodriza. Desposad a Jean, lo harás príncipe. Neni, nodriza, dijo la soñadora. Prefiero hilar. Espero mis diamantes y mis vestidos para un genio más bello. Compra caña muy rocas y un uso pulido. Tendremos nuestro palacio muy pronto. Por el momento está en un desierto negro de la África. Un mago vive en él, cubierto de sangre y de venenos. Vierte en el vino de los viajeros un polvo pardusco que los converte en bestias peludas. El palacio está iluminado con antorchas vivas y los negros que sirven de llantar tienen coronas de oro. Mi príncipe ha de matar al mago y el palacio acudirá a nuestra comarca y tú acunarás a mi niño. Oh, Marjolaine, cásate con Jean, dijo la vieja nodriza. Marjolaine se sentó y se puso a hilar. Pacientemente hizo girar el uso, retoció el cáñamo y lo destorció. Las admiró, pero ella no le prestaba el menor interés, porque las siete ánforas de la gran chimenea estaban llenas de sueños. Durante el día le parecía oírlas gemir y cantar. Cuando ella dejaba de hilar, la rueca no se estremecía más por las ánforas y el uso ya no les preocupaba, procuraba sus murmullos. Oh, Marjolaine, cásate con Jean, le decía la vieja nodriza al caer la tarde. Pero en mitad de la noche la soñadora se levantaba, como Morgana arrojaba contra las ánforas granos de arena para despertar los misterios. Y no obstante, el bandolero seguía durmiendo, los frutos preciosos no tintineaban. Ella no oía correr el polvo de oro ni rozarse la tela de los vestidos y el sello de Salomón pesaba abrumadoramente sobre el príncipe encerrado. Marjolaine arrojaba uno a uno los granos de arena. Siete veces tañeron contra la terracota de las ánforas. Siete veces el silencio volvió a comenzar. Oh, Marjolaine, cásate con Jean, le decía la vieja nodriza todas las mañanas. Entonces, Marjolaine frunció las cejas cuando veía a Jean y Jean no vino más. Y la vieja nodriza se la encontró muerta, una madrugada bastante sonriente, y Marjolaine se puso un vestido negro, una cofiostura y continuó hilando. Todas las noches se levantaba, como Morgana arrojaba contra las ánforas granos de arena para despertar los misterios y los sueños dormían siempre. Marjolaine se hizo vieja en su paciencia, pero el príncipe aprisionado bajo el sello del rey Salomón era siempre joven, sin duda, habiendo vivido miles de años. Una noche de plenilunio, la soñadora se levantó como una asesina y tomó un martillo. Rompió furiosamente seis ánforas y el sudor de la angustia corría por su frente. Los vasos crujieron y se abrieron. Estaban vacíos. Vaciló ante el ánfora donde Lilith había vertido el paraíso violeta. Después la asesinó como las otras. Entre los restos, rodó una rosa de jevicó seca, iris. Cuando Marjolaine quiso hacerla florecer, se dispersó en polvo. La complacida Cice plegó las piernas en su camita y apoyó la oreja contra la pared. La ventana estaba pálida. La pared vibraba y parecía dormir con una respiración sofocada. La enagüita blanca se había hinchado sobre la chilla, de la que colgaban dos medias como unas piernas negras fofas y vacías. Un vestido se dibujaba misteriosamente en la pared como si quisiera trepar hasta el techo. Las tablas del piso rechinaban ligeramente en la noche. La jarra de agua se parecía a un sapo blanco en cuclillas sobre la jofaima e inhalando sombra. «Soy demasiado desdichada», dijo Cice. Y se puso a llorar en su sábana. La pared suspiró más fuerte, pero las dos piernas negras continuaron inertes, y el vestido no siguió trepando, y el sapo blanco acuchillado no cerró su boca húmeda. Y Cice dijo, «Ya que todo el mundo está en mi contra, ya que aquí no quieren más que a mis hermanas, ya que me han mandado acostar durante la cena, me iré. Sí, me iré muy lejos. Soy una cenicienta. Eso es lo que soy. Ya lo verán. Voy a tener un príncipe, y ellas no tendrán a nadie, absolutamente a nadie. Y vendré en mi hermoso carruaje con mi príncipe. Eso es lo que haré. Si son buenas, para entonces las perdonaré. Pobre cenicienta, ya verán que ella es la mejor que ustedes». Su pequeño corazón se ensanchó otra vez, mientras se ponía las medias y se anudaba en agua. La silla vacía se quedó en la mitad de la pieza abandonada. Cice descendió suavemente a la cocina y lloró otra vez, arrodillada ante el fogón, con las manos sumergidas en las cenizas. El sonido regular de una rueda la hizo volverse. Un cuerpo tibio y peludo rozó sus piernas. «No tengo madrina», dijo Cice. «Pero tengo mi gato, ¿verdad?». Ella estiró sus dedos y él lo lamió lentamente como un pequeño rayador caliente. «Ven», dijo Cice. Empujó la puerta del jardín y hubo un gran soplo de frescura. Una mancha sombríamente verdosa indicaba el césped. El gran sicomoro tiritaba, con estrellas que parecían suspendidas entre las ramas. La claridad imperaba en la huerta, más allá de los árboles y los montículos de melones resplandecían. Cice rozó dos manojos de hierbas largas que le hicieron delicadas cosquillas. Corrió entre los montículos, por donde revoloteaban breves resplandores. «No tengo madrina». «¿Tú sabes hacer un carruaje, gato?», dijo. El animalito bostezó hacia el cielo, por el que escapaban unas nubes grises. «Todavía no tengo príncipe», dijo Cice. «¿Cuándo vendrá?». Sentada cerca de un gran cardo violáceo, miró el cerco de la huerta. Después se sacó una de las pantuflas y la arrojó con todas sus fuerzas por encima de los groselleros. La pantufla cayó sobre la carretera. Cice acarició al gato y dijo «Escucha, gato, si el príncipe no me trae mi pantufla, te compraré botas y viajaremos para encontrarlo». Es un joven muy apuesto. Está vestido de verde, con diamantes. Me ama mucho, pero no me ha visto nunca. No va a estar celoso. «Viviremos juntos los tres. Seré más feliz que Cenicienta, porque he sido más infeliz». Cenicienta iba todas las noches al baile y le daban ricos vestidos. «Yo solo te tengo a ti, mi gato querido». Abrazó su hocico de cuero mojado. El gato emitió un delicado maullido y se pasó una pata por la oreja. Luego se lamió y ronroneó. Cice recolectó grosellas verdes. «Una para mí. Una para mi príncipe. Una para ti. Una para mi príncipe. Una para ti. Una para mí. Una para ti. Una para mí. Una para mi príncipe». Así es como viviremos. Compartiremos todo entre los otros tres y no tendremos hermanas malas. Las nubes grises se habían amantonado en el cielo. Una franja pálida se elevaba hacia el oriente. Los árboles se sumergían en una penumbra lívida. De repente, una bocanada de viento gélido sacudió la enagua de Cice. Las cosas se estremecieron. El cardo violeta se inclinó dos o tres veces. El gato arqueó el lomo y erizó todos sus pelos. A lo lejos, por el camino, Cice oyó un chirriante sonido de ruedas. Un fuego apagado corrió por las cimas oscilantes de los árboles y a lo largo del techo de la casita. Después, aquel rodar se fue acercando. Hubo relinchos de caballos y un murmullo confuso de voces de hombres. «Escucha, gato», dijo Cice. «Escucha. Un gran carruaje se acerca. Es el carruaje de mi príncipe. Pronto, pronto me llamará». Una pantufla de cuero morada voló por encima de los groselleros y cayó en medio de los montículos. Cice corrió hacia el avallo de mimbre y la abrió. Un carruaje largo y oscuro avanzaba pesadamente. El bicornio del cochero iba iluminado por un rayo rojo. Dos hombres oscuros caminaban a cada costado de los caballos. El tren trasero del carruaje era bajo y oblonco como un ataúd. Un olor insípido flotaba en la brisa del alba. Pero Cice no comprendió nada de aquello. Ella solo veía una cosa. El carruaje maravilloso estaba allí. El cochero del príncipe estaba tocado de oro. El pesado cofre estaba lleno de joyas de bodas. Aquel perfume terrible y soberano la envolvía en realeza. Y Cice tendió su brazo gritando «Príncipe, lléveme, lléveme». La princesa Morgana no quería a nadie. Tenía un candor frío y vivía en medio de las flores y de los espejos. Pinchaba rosas rojas en sus cabellos y se miraba. No veía ninguna joven ni a ningún muchacho porque se miraba en sus miradas. Y la crueldad o la voluptuosidad le eran desconocidas. Sus cabellos negros descendían alrededor de su rostro como olas despaciosas. Deseaba amarse a sí misma, pero la imagen de los espejos tenía una frigidez apacible y lejana. Y la imagen de los estanques era pálida y taciturna. Y la imagen de los ríos huía temblando. La princesa Morgana había leído en los libros de historia acerca del espejo de Blancanieves, que sabía hablar, y le anunció su degüello. Y el cuento del espejo de Ilse, del que salió otra Ilse que mató a Ilse. Y la aventura del espejo nocturno del pueblo de Mileto, que hacía que las milesias estrangularan al alzarse la noche. Había visto la pintura misteriosa en la que el novio ha tendido una espada delante de su novia, porque se han encontrado a sí mismos en la bruma del anochecer, pues los dobles amenazan a la muerte. Pero ella no tenía miedo de su imagen, puesto que jamás se había encontrado, salvo cándida y velada, no cruel y voluptuosa, a ella misma, para ella misma. Y las hojas pulidas de oro verde, las pesadas capas de azogue, no le mostraban a Morgana en absoluto Morgana. Los sacerdotes de su país eran geománticos y adoradores del fuego. Dipusieron la arena en la caja cuadrada y trazaron allí los signos. Calcularon por medio de sus talismanes de pergamino, hicieron el espejo negro con el agua mezclada con humo. Y por la noche, Morgana se presentó ante ellos, arrojó en el fuego tres pasteles de ofenda. Aquí, dijo el geomántico, mostró el espejo negro. Morgana miró. Primero un vapor claro se arrastró por la superficie. Después borbotó un círculo coloreado y luego una imagen se alzó y se desplazó ligeramente. Era una casa blanca, cúbica, con largas ventanas. Y bajo la tercera ventana colgaba un gran anillo de bronce. Todo alrededor de la casa reinaba la arena gris. Este es el lugar, dijo el geomántico, donde se encuentra el verdadero espejo. Pero nuestra ciencia no puede localizarlo ni explicarlo. Morgana se inclinó y arrojó en el fuego otros tres pasteles de ofrenda. Pero la imagen vaciló y se tornó oscura. La casa blanca se sumergió y Morgana miró vanamente el espejo negro. Al día siguiente, Morgana quiso hacer un viaje. Le parecía haber reconocido el sombrío color de la arena y se dirigió hacia Occidente. Su padre le otorgó una selecta caravana con mulas de cencerros de plata y fue llevada en una litera cuyos tabiques eran preciosos espejos. Atravesó Persia de ese modo, examinaba los hospedajes aislados, tanto aquellos que están construidos cerca de los pozos y por donde pasan las partidas de viajeros, como las casas prohibidas donde las mujeres cantan en las noches y acuñan monedas de metal. Cerca de los confines del reino de Persia vio muchas casas blancas, cúbicas, de largas ventanas, pero el anillo de bronce no estaba colgado allí. Le dijeron que el anillo debía encontrarse en el cristiano país de Siria, por Occidente. Morgana atravesó las llanas orillas del río que rodea la comarca de las planicies húmedas donde crecen bosques de regaliz. Había castillos excavados en una sola piedra, angosta, que estaba apoyada en la punta y las mujeres, sentadas al sol, al paso de la caravana, tenían cordones de crin rojiza alrededor de la frente. Allí viven los que trasladan tropillas de caballos y llevan lanzas con punta de plata. Más lejos está una montaña salvaje habitada por bandidos que beben aguardiente de trigo en honor de sus divinidades. Adoran unas piedras verdes de forma extraña y se prostituyen los unos a los otros en medio de círculos de zarzas en llamas. Morgana tuvo horror de ellos. Más lejos está una ciudad subterránea de hombres negros que no son visitados por sus dioses sino durante el sueño. Comen las fibras del cáñamo y se cubren el rostro con polvo de diza. Los que se emborrachan con el cáñamo durante la noche cortan el cuello de los que duermen para enviarlos con las divinidades nocturnas. Morgana tuvo horror de ellos. Más lejos se extiende el desierto de arena gris donde las plantas y las piedras son semejantes a la arena. A la entrada de este desierto Morgana encontró el hospedaje del anillo. Hizo detener su litera y los muleros descargaron las mulas. Era una casa antigua construida sin la ayuda del cemento. Los bloques de piedra estaban blanqueados por el sol pero el patrón del hospedaje no pudo hablarle del espejo pues no lo conocía en absoluto. Al anochecer después de comer las galletas delgadas el patrón dijo a Morgana que aquella casa del anillo había sido en tiempos antiguos la morada de una reina cruel. Fue castigada por su crueldad pues había ordenado cortar la cabeza a un hombre religioso que vivía solitario en medio de la extensión de arena y con buenas palabras hacía bañarse a los viajeros en el agua del río. Inmediatamente después aquella reina pereció con toda su raza. La habitación de la reina fue tapiada en su casa. El patrón del hospedaje mostró a Morgana la puerta tapada por piedras. Después los viajeros del hospedaje se acostaron en las salas cuadradas y debajo del saledizo pero hacia mitad de la noche Morgana despertó a sus muleros e hizo derribar la puerta tapiada. Entró por la brecha polvorosa con una antorcha de hierro. La gente de Morgana oyó un grito y siguió a la princesa. Estaba arrodillada en mitad de la habitación tapiada delante de una fuente de cobre repujado repleta de sangre y la observaba ardientemente. El patrón del hospedaje levantó los brazos pues la sangre de la pila no se había secado en la habitación clausurada desde la que la reina cruel había hecho colocar en ella una cabeza cortada. Nadie sabe lo que la princesa Morgana vio en el espejo de sangre pero en la ruta de regreso sus muleros fueron descubiertos asesinados uno tras otro cada noche con las caras grises vueltas hacia el cielo después de haberse introducido en su litera. Se dio a esta princesa el nombre de Morgana la Roja y fue una famosa prostituta y una terrible degolladora de hombres. La sacrificada. Lili y Nan eran doncellas de granja. Llevaban agua del pozo en verano por el sendero apenas abierto en los trigos maduros y en el invierno cuando hace frío y cuando los carámbanos se balancean en las ventanas. Lili venía a acostarse con Nan. Ovilladas bajo los cobertores escuchaban al viento silbar. Tenían siempre monedas blancas en sus bolsillos y camisiolines finos con cintas de color cereza. Parejamente rubias y risueñas. Todas las noches ponían en el rincón del hogar una cubeta de linda agua fresca donde también encontraban según se decía al saltar de la cama las piezas de plata que hacían sonar entre sus dedos. Los pixis las arrojaban a la cubeta después de haberse bañado en ella. Pero ni Nan ni Lili ni nadie había visto pixis sino que los cuentos y baladas son unas cositas negras y malignas con cola de torbellino. Una noche Nan olvidó sacar agua tanto más porque era diciembre y la cadena arrumbrada del pozo estaba revestida de hielo. Mientras dormía con las manos sobre los hombros de Lili de pronto la pellizcaron en los brazos y en las pantorrillas y le tiraron cruelmente de los cabellos de su nuca. Se despertó llorando. Mañana estaré negra y azul y dijo a Lili apriétame apriétame no puse la cubeta de linda agua fresca pero no saldré de mi cama aunque me lo exijan todos los pixis de Temonshy. Entonces la buena de Lili la abrazó se levantó y sacó agua y puso la cubeta en el rincón del fogón. Cuando volvió a acostarse Nan se había dormido. Mientras dormía la pequeña Lili tuvo un sueño. Le parecía que una reina vestida con hojas verdes con una corona de oro sobre la frente se aproximaba a su cama. Le tocaba y le hablaba. Decía soy la reina mandosiana Lili ve a buscarme. Después decía estoy sentada en una pradera de esmeraldas y el camino que conduce hasta mí es de tres colores amarillo azul y verde. Soy la reina mandosiana Lili ven a buscarme. Lili hundió la cabeza en la almohada negra de la noche y ya no vio nada más. Por la mañana al cantar el gallo a Nan le fue imposible levantarse. Emitía unas quejas agudas pues sus dos piernas estaban insensibles y no eran capaces de moverlas. En el correr del día los médicos la vieron y tras una larga deliberación decidieron que permaneciera así tendida sin volver a caminar jamás. La pobre Nan sollozaba nunca encontraría marido. Lili tuvo una gran compasión hacia ella. Pelando las patatas del invierno, acomodando los níperos, batiendo la manteca, secando el suero con sus manos enrojecidas, no dejaba de imaginar que se pudiese curar a la pobre de Nan. Había olvidado su sueño cuando una noche en que caía una copiosa nevada y en que se bebía cerveza caliente con tostadas, un viejo vendedor de baladas golpeó la puerta. Todas las doncellas de la granja saltaron a su alrededor. Llevaba guantes, canciones de amor, cintas de telas de holanda, ligas, alfileres y cofias de oro. Vean la triste historia, dijo, de la mujer del usurero, durante doce meses preñada de veinte sacos de escudos y presa del deseo muy singular de comer cabezas de víbora, revueltas y sapos en carbonada. Vean la balada del gran pez que alcanzó la costa el decimocuarto día de abril y salió más de cuarenta brasas fuera de agua y vomitó cinco celemines de anillos de casada enmohecidos por el mar. Vean la canción de las tres hijas malas del rey y de aquella que volcó un vaso de sangre sobre la barba de su padre. Tenía también las aventuras de la reina mandosiana, pero una borrasca traviesa me arrancó la última hoja de las manos en el rencor del camino. Lili reconoció enseguida su sueño y supo que la reina mandosiana le ordenaba que acudiese. La misma noche Lili abrazó dulcemente a Nam, se puso sus zapatos nuevos y se fue sola por la carretera. El viejo vendedor de baladas había desaparecido y su hoja se había volado tan lejos que Lili no la pudo encontrar. No sabía ni quién era la reina mandosiana ni dónde debía buscar. Nadie le pudo responder, aun cuando les preguntó por el camino a los viejos labradores que la miraban todavía a lo lejos, cubriéndose los ojos con la mano y tampoco las jóvenes encintas que conversaban indolentemente ante sus puertas y los niños que justamente acababan de hablar para los cuales bajaban las ramas de las moreras por entre los cercos. Unos decían, ya no es reinas. Otros, no tenemos de eso por aquí, eso fue en los viejos tiempos. Otros, ¿ese es el nombre de un lindo muchachito? Y otros malmados condujeron a Lili ante una de esas casas de los pueblos que están cerrados durante el día y que por la noche se abren y se iluminan diciendo y asegurando que la reina mandosiana residía allí, que vestía un camisón rojo y era servida por mujeres desnudas. Pero Lili sabía muy bien que la verdadera reina mandosiana estaba vestida de verde, no de rojo, que tendría que pasar por un camino de tres colores. Así reconoció la mentira de los malvados. Caminó mucho tiempo, no obstante. Pasó el verano de su vida trotando por el polvo blanco, chapoteando en el espeso barro de las zanjas, acompañada por las carretillas de los carreteros y a veces, al caer la noche, cuando el cielo tenía un espléndido matiz rojo, seguida por los grandes carros en los que se amontonaban gavillas y en los que se balanceaban algunas falsas luciérnagas, pero nadie supo hablarle de la reina mandosiana. Para no olvidar ese nombre tan difícil, había hecho tres nudos a su liga. Cierto mediodía, habiendo marchado muy lejos hacia el sol que se alza, entró en un camino amarillo y sinuoso que bordeaba un canal azul. En el canal doblaba por el camino y entre las dos un talud verde que seguía sus contornos. Matorrales de arbustos cruzaban de un lado a otro. Tan lejos como el ojo podía alcanzar, no se veían más que ciénagas y la sombra verdosa. En medio de las manchas de las marismas se alzaban pequeñas chozas cónicas y una larga carretera se hundía directamente en las nubes sangrantes del cielo. Allí encontró un niño cuyos ojos estaban extrañamente rasgados, que jalaba a lo largo del canal una pesada barca. Quiso preguntarle si había visto a la reina, pero descubrió con horror que había olvidado el nombre. Entonces clamó y lloró y palpó su liga en vano. Clamó más fuerte y viendo que caminaba por el camino de tres colores, hecho de polvo amarillo, de un canal azul y de un talud verde. Una vez más tocó los tres lazos que había anudado y sollozó. El niño, pensando que ella sufría y sin comprender en absoluto su dolor, recogió en el borde del camino amarillo una pobre hierba que puso en su mano. La mandosiana cura, dijo. Así es como Lili encontró a su reina vestida de hojas verdes. La cerró primorosamente y volvió de inmediato por el largo camino. El viaje de regreso fue más lento que el otro. Lili estaba cansada. Le pareció que caminaba desde hacía años. Estaba alegre, sabiendo que curaría a la pobre Nan. Atravesó el mar, cuyas solas eran monstruosas. Y por fin arribó a Debo, guardando la hierba entre su salla y su camisa. Al principio no reconoció los árboles. Le pareció que todas las reses habían cambiado. El gran salón de la granja, allí, vio a una mujer vieja rodeada de niños. Corriendo preguntó por Nan. Y la vieja, sorprendida, observó a Lili y dijo. Pero Nan se ha ido hace mucho tiempo. Se ha casado. ¿Curada? Preguntó Lili feliz. Curada, sí, dijo la vieja. ¿Y tú? ¿No eres Lili? Sí, sí, dijo Lili. ¿Pero entonces qué edad puedo tener? 50 años, ¿verdad, abuela? Gritaron los niños. No es tan vieja como tú. Mientras Lili, cansada, sonreía, el fuerte perfume de la mandosiana la hizo languidecer. Murió bajo el sol. Así Lili se fue a buscar a la reina mandosiana y ésta se la llevó. Monel. De su aparición. No sé cómo llegué a través de una lluvia oscura hasta el extraño puesto de mercado que se me apareció en la noche. Ignoro la ciudad e ignoro el año. Recuerdo que la estación era lluviosa, muy lluviosa. Es cierto que en esa misma época los hombres encontraron por las calles a niñitos vagabundos que se negaban a crecer. Niñitas de siete años imploraron de rodillas para que su edad permaneciera inmóvil y la pubertad parecía mortal. Hubo procesiones blanquecinas bajo el lívido cielo y leyes sombras apenas parlantes exhortaron al pueblo pueril. Nada era más deseado por ellas que una ignorancia perpetua. Deseaban consagrarse a juegos externos. Despertaban del trabajo de la vida. Para ellas todo era otra cosa que pasado. En aquellos oscuros días, bajo aquella estación lluviosa, muy lluviosa, distinguí las débiles luces fugaces de la pequeña vendedora de lámparas. Me acerqué bajo el sobradillo y la lluvia corrió por mi nuca mientras inclinaba la cabeza. Le dije, ¿qué vendes, pequeña vendedora, en esta triste extensión de lluvia? Lámparas, me respondió. Solo lámparas encendidas. ¿Pero de verdad? Le dije, ¿que son esas lámparas encendidas del tamaño del meñique que arden con una luz delgada como una cabeza de alfiler? Son las lámparas de esta estación tenebrosa, me dijo. Antes fueron lámparas de muñeca, pero los niños ya no quieren crecer. Por eso vendo estas lamparitas que apenas iluminan la lluvia oscura. ¿Y vives de eso, pequeña vendedora vestida de negro? ¿Y comes del dinero de los que los niños te pagan por sus lámparas? Sí, dijo ella simplemente. Gano muy poco. La siniestra lluvia apaga a menudo mis pequeñas lámparas en el momento en que las tiendo para darlas. Y cuando están apagadas los niños, ya no las quieren. Nadie puede volver a encenderlas. Solo me queda esta. Sé que no podré encontrar otras y cuando se vendan viviremos en la oscuridad de la lluvia. Entonces, continué, ¿es la única luz de esta triste estación? ¿Y cómo alumbrar con una lámpara tan pequeña las tinieblas mojadas? La lluvia las apaga a menudo, dijo ella, y en el campo por las calles ya no pueden servir. Hay que encerrarse. Los niños reguardan mi pequeña lámpara con sus manos y se encierran. Se encierran, cada uno con su lámpara y un espejo. Y ella basta para mostrarle su imagen en el espejo. Miré durante unos instantes las pobres llamas vacilantes. Ay, dije, pequeña vendedora, qué luz más triste. Y las imágenes de los espejos deben ser tristes imágenes. No son tan tristes, dijo la niña vestida de negro, sacudiendo la cabeza, mientras no crezcan. Pero las pequeñas lámparas que vendo no son eternas. Su llama mengua como si se afligieran por la lluvia oscura. Y cuando mis lamparitas se apagan, los niños ya no ven el esplendor del espejo y se desesperan. Temen no saber el instante en el que van a crecer. Por eso escapan, gimiendo la noche. Pero no me están permitidos vender a cada niño más que una sola lámpara. Si tratasen de comprar una segunda se apagaría en sus manos. Me incliné un poco más hacia la pequeña vendedora y quise coger una de sus lámparas. ¡Oh, no hay que tocarlas! Me dijo. Usted ha superado la edad en que mis lámparas arden. Solo están hechas para las muñecas o los niños. ¿No tiene en su casa una lámpara de persona mayor? Ay, dije, en esta estación lluviosa de lluvia oscura, en este triste tiempo ignorado, solo tus lámparas de niños arden. Y también a mí me gustaría mirar una vez más el resplandor del espejo. Venga, me dijo. Nos miraremos juntos. Por una vieja escalera carcomida me llevó a una habitación de madera sencilla donde había un trozo de espejo en la pared. ¡Shh! Te enseñaré. La propia lámpara es más clara y más potente que las otras. Y entre estas lluviosas tinieblas no soy demasiado pobre. Levantó su pequeña lámpara hacia el espejo. Hubo un pálido reflejo en el que vi circular historias conocidas. La pequeña lámpara mentía. ¡Mentía! ¡Mentía! Vi alzarse la pluma sobre los labios de Cordelia y sonreía. Y curaba. Y con su anciano padre. Vivía en una gran jaula con un gran pájaro y besaba su barba blanca. Vi a Ofelia jugar en el agua vidiosa del estanque y rodear el cuello de Hamlet con sus húmedos brazos cubiertos con guirnaldas de violetas. Vi a Desdébona despierta vagar bajo los sauces. Vi a la princesa Malena apartar sus dos manos de los ojos del viejo rey y reír y bailar. Vi a Melisenda liberada contemplarse en la fuente. Exclamé. ¡Pequeña lámpara mentirosa! ¡Shh! Dijo la pequeña vendedora de lámparas y me puso la mano sobre los labios. ¡Hay que decir nada! ¡No es bastante oscura la lluvia! Entonces bajé la cabeza y me fui hacia la noche lluviosa en la ciudad desconocida. De su vida. No sé dónde Monel me cogió de la mano, pero creo que fue una tarde de otoño cuando la lluvia ya es fría. Ven a jugar con nosotras, me dijo. Monel llevaba en su delantal viejas muñecas y volantes de plumas marchitas y galones descoloridos. Su cara estaba pálida y sus ojos reían. Ven a jugar, me dijo. Ya no trabajamos, jugamos. Hacía viento y había barro. Los adoquines relucían. A lo largo de los sobradillos de la tienda caía el agua gota a gota. Las niñas tiritaban en el umbral de los establecimientos de ultramarinos. Las candelas encendidas parecían rojas. Pero Monel sacó del bolsillo un dedal de plomo, un pequeño sable de estaño, una bala de caucho. Todo esto es para ellos, dijo. Soy yo la que salgo para comprar las provisiones. ¿Y qué casa tienes? ¿Y qué trabajo? ¿Y Monel? Nuestra casa es una casa donde se juega. Hemos desterrado el trabajo y el dinero que todavía nos queda, nos lo dieron para comprar pasteles. Todos los días voy a buscar niños a la calle y les hablo de nuestra casa. Y los llevo. Y nos escondemos bien para que no nos encuentren. Las personas mayores nos obligarían a volver y nos robarían todo lo que tenemos. Nosotros solo queremos estar juntos y jugar. ¿Y a qué jugáis, pequeña Monel? Jugamos a todo. Los que son mayores se hacen fusiles y pistolas. Y los otros juegan con raquetas, saltan a la cuerda, se tiran a la pelota. Otros bailan rondas y se cogen de las manos. Otros dibujan en los cristales bellas imágenes que nunca se ven y hacen pompas de jabón. Otros visten a sus muñecas y las sacan de paseo. Y contamos los dedos de los más pequeños para hacerlos reír. La casa a la que Monel me llevó parecía tener ventanas tapeadas. Estaba apartada de la calle. Toda la luz venía de un profundo jardín. Una vez allí oí voces felices. Tres niños vinieron a saltar a nuestro alrededor. ¡Monel! ¡Monel! gritaba. ¡Monel ha vuelto! Me miraron y murmuraron. ¡Qué grande es! ¿También viene a jugar, Monel? Y la niñita les dijo. Pronto las personas mayores vendrán con nosotros. Vendrán hacia los niños pequeños. Aprenderán a jugar. Nosotros les daremos clases y en nuestra clase no se trabajará nunca. ¿Tenéis hambre? Una voz se gritaron. ¡Sí! ¡Sí! Hay que hacer la comidita. Entonces trajeron unas mesitas redondas y servilletas del tamaño de hoja de lila y vasos de la profundidad de dedales. Platos tan hondos como cáscaras de nuez. La comida fue de chocolate y de azúcar en terrones. No se podía servir el vino en los vasos porque los frasquitos blancos del tamaño del meñique tenían el cuello demasiado delgado. La Sara era vieja y alta. Por todas partes ardían pequeñas candelas verdes y rosadas en minúsculos candeleros de estaño. Contra la pared los espejitos redondos parecían monedas convertidas en espejos. Sólo se distinguía la muñeca de los niños por su inmovilidad. Permanecían sentadas en sus sillones o se peinaban con los brazos levantados delante de pequeños tocadores o estaban ya acostadas con la sábana subida hasta la barbilla en sus camitas de cobre. El suelo estaba cubierto por el fino musgo verde que se pone en los apriscos de madera. Parecía que aquella casa fuese una cárcel o un hospital, pero una cárcel en la que se encerraba inocentes para impedirle sufrir o un hospital donde se curaba del trabajo de la vida. Monel era la carcelera y la enfermera. La pequeña Monel miraba a jugar a los niños. Estaba muy pálida. Tenía hambre tal vez. —¿De qué vives, Monel? —le dije de pronto. Me respondió simplemente. —No vivimos de nada. No sabemos. Y se echó a reír. Pero estaba muy débil. Se sentó al pie de la cama de un niño que estaba enfermo. Le tendió una de las botellitas blancas y permaneció mucho tiempo inclinada con los labios entreabiertos. Había niños que bailaban al corro y que cantaban con voz clara. Monel levantó un poco la mano y dijo —¡Shh! Luego habló dulcemente con sus pequeñas palabras. Dijo —Creo que estoy enferma. No os vayáis. Juzgad a mi alrededor. Otra irá mañana a buscar bonitos juguetes. Yo me quedaré con vosotros. Nos divertiremos sin hacer ruido. —¡Shh! Más tarde jugaremos en las calles y en el campo y nos darán de comer en todas las tiendas. Ahora nos obligarían a vivir como los demás. Hay que esperar. Habremos jugado mucho. Monel siguió diciendo —Querédme mucho. Yo os quiero a todos. Luego pareció dormirse junto al niño enfermo. Todos los demás niños la miraban adelantando la cabeza. Hubo una vocecita temblorosa que dijo —Monel ha muerto. Y se hizo un gran silencio. Los niños llevaron alrededor del lecho las pequeñas candelas encendidas y, pensando que tal vez estaba dormida, colocaron delante de ella, como para una muñeca, arbolitos verdes claros tallados en punta y los pusieron entre los corderos de madera blanca para que la mirasen. Luego se sentaron y la observaron. Poco tiempo después, el niño enfermo, sintiendo que la mejilla de Monel empezaba a enfriarse, se echó a llorar. Hasta aquí nuestro poesía a las mil de esta semana. Seguimos con el libro de Monel el próximo martes. Recuerda, deja tu comentario en el vídeo o en el audio y comparte en tus redes sociales. Si somos más, podemos ser mejores. Un abrazo. De su huida Uno de los niños se había acostumbrado a jugar con Monel. Eran los tiempos antiguos, cuando Monel aún no se había ido. Todas las horas del día la pasaba a su lado mirando temblar sus ojos. Ella se reía sin motivo y él se reía sin motivo. Cuando ella dormía, sus labios entreabiertos buscaban buenas palabras. Cuando se despertaba, sonreía sabiendo que él iba a venir. No era un verdadero juego al que jugaban, pues Monel estaba obligada a trabajar. Tan pequeña, permanecía sentada todo el día detrás de una vieja vidriera llena de polvo. El muro de enfrente estaba cegado de cemento, bajo la triste luz del norte. Pero los deditos de Monel corrían por el lienzo como si trotasen por un camino de tela blanca y los alfileres pinchados en sus rodillas marcaban las paradas. La mano derecha estaba encogida como un carrito de carne y avanzaba dejando detrás de sí un dobladillo. Rechinando, rechinando, la aguja clavaba su lengua de acero y se hundía y emergía, sacando el largo hilo por su ojo de oro. Era bonita la mano izquierda porque acariciaba suavemente la tela nueva. Alisaba todos sus pliegues como si hubiera bordado en silencio las sábanas frescas de un enfermo. Así, miraba el niño a Monel y se alegraba sin hablar, pues su trabajo parecía un juego y ella le decía cosas sencillas que no tenían mucho sentido. Ella reía con sol, reía con lluvia, reía con nieve. Le gustaba tener calor, estar mojada, helada, helada. Si tenía dinero se reía, pensando que iría a bailar con un vestido nuevo. Si no tenía nada se reía, pensando que comería judías, una gran provisión para una semana. Cuando tenía dinero pensaba en otros niños a los que haría reír y esperaba cuando su manita estaba vacía que podría currucarse y anidar en su hambre y su pobreza. Siempre estaba rodeada de niños que la miraban con los ojos muy abiertos, pero tal vez prefería al niño que iba a pasar a su lado las horas del día. Sin embargo, se marchó y lo dejó solo. Nunca le habló de su marcha, pero se volvió más seria y lo miró más tiempo. Él también se acordó de que ella dejó de amar todo lo que la rodeaba, su silloncito, los animales pintados que le regalaban y todos sus juguetes y todos sus trapos y con el dedo en la boca pensaba en otras cosas. Se fue una tarde de diciembre, cuando el niño no estaba allí, llevando en la mano su lamparita jadeante. Entró sin volverse en las tinieblas. Cuando llegaba, el niño todavía alcanzó a ver el extremo negro de la estrecha calle, una bebé llama que suspiraba. Eso fue todo. Nunca más volvió a ver a Monel. Durante mucho tiempo se preguntó por qué se había ido ella sin decir nada. Pensó que no había querido entristecerse con su tristeza. Se convenció de que se había ido hacia otros niños que la necesitaban. Con su pequeña lámpara agonizante, había ido a llevarle esa ayuda, la ayuda de una sonriente pavesa en la noche. Quizá había pensado que no tenía que quererle demasiado solo a él, al fin de poder querer también a otros pequeños desconocidos. Quizá la aguja con su ojo de oro había tirado del pequeño carrito de carne hasta el final, hasta el último extremo del dobladillo, y Monel se había cansado del camino crudo de tela por el que trotaban sus manos. Sin duda, había querido jugar eternamente, y el niño no había sabido la manera de jugar al juego eterno. Quizá ella había deseado ver por fin lo que había detrás del viejo muro ciego, cuyos ojos estaban cerrados desde hacía muchos años con cemento. Quizá iba a volver. En lugar de decir, hasta luego, espérame, pórtate bien, para que le acechase el ruido de pasitos en el corredor y el ruido de todas las llaves en las cerraduras, se había callado y vendría por sorpresa a su espalda a poner dos manitas tibias en los ojos, así, y gritaría cucú con la voz del pajarillo que vuelve junto al fuego. Recordó el primer día que la vio, brincando como una débil blancura llameante, sacudida completamente por la vida. Y sus ojos eran ojos de agua donde los pensamientos se movían como sombras de plantas. Había aparecido allí, en el recodo de la calle simplemente. Se había reído con carcajadas lentas, parecidas a la vibración que cesa de una copa de cristal. Era en el crepúsculo de invierno y había niebla. Aquella tienda estaba abierta como ahora. La misma tarde, las miradas, las mismas cosas alrededor, el mismo zumbido en los oídos. El año era distinto y la espera. Avanzaba con precaución. Todas las cosas eran parecidas como la primera vez, pero él la esperaba. No era una razón para que ella viniese y tendía su pobre mano abierta hacia la niebla. Esta vez Monel no salió a lo desconocido. Ninguna risita agitó la niebla. Monel estaba lejos y ya no se acordaba ni de la tarde ni del año. ¿Quién sabe? Tal vez había deslizado el de noche en el cuartito deshabitado y lo observaba detrás de la puerta con un suave estremecimiento. El niño caminó sin ruido para sorprenderla. Pero ella no estaba allí. Iba a volver. Oh, sí, iba a volver. Los otros niños ya habían sido bastante felices con ella. Ahora le tocaba a él. El niño oyó su voz maliciosa murmurando. Ahora me porto bien. Pequeña frase desaparecida, lejana, borrada como un tinte viejo, gastada ya por lo seco del recuerdo. El niño se sentó pacientemente. Allí estaba en el siñoncito de mimbre, con la marca de su cuerpecito, y el taburete que le gustaba y el espejito, más querido porque estaba roto, y la última camiseta que había cosido la camiseta que se llamaba Monel, preparada, algo hueca, esperando a su ama. Todos los pequeños objetos de la habitación la esperaban. La mesa de costura había quedado abierta. El pequeño método en su caja redonda alargada por su lengua verde, perforada por una anilla. La tela desplegada de los pañuelos se levantaba en pequeñas colinas blancas. Las puntas de las agujas se alzaban detrás, semejantes a lanzas emboscadas. El pequeño dedal de hierro labrado era un yelmo abandonado. Las tijeras abrían con indolencia su boca como un dragón de acero. Todo dormía esperando. El carrito de carne, flexible y ágil, ya no circulaba, derramando sobre aquel mundo encantado su calor tibio. Todo el extraño castillito de labor dormitaba. El niño esperaba. La puerta iba a abrirse muy despacio. La risueña pavesa revolotearía. Las colinas blancas se desplegarían. Las delgadas lanzas chocarían entre sí. El yermo recuperaría su cabeza rosada. El dragón de acero haría crujir rápidamente sus fauces. Y el carrito de carne trotaría por todas partes. Y la voz borrada seguiría diciendo, hoy me he portado bien. ¿No ocurren acaso dos veces los milagros? De su paciencia. Llegué a un lugar muy estrecho y oscuro, pero perfumado, con un olor triste a violetas sofocadas. Y no había medio alguno de evitar ese lugar, que es como un largo pasadizo. Y tanteando a mi alrededor, toqué un cuerpecito acurrucado como en el pasado, en el sueño. Y rocé unos cabellos. Pasé la mano por una cara que conocía y me pareció que la carita se fruncía bajo mis dedos. Y reconocí que había encontrado Monel, que dormía sola en aquel lugar oscuro. Sorprendido, grité. Y le dije, porque ella no lloraba ni reía. Oh, Monel, ¿has venido a dormir aquí, lejos de nosotros, como un paciente hierbo en el hueco del surco? Y ella abrió mucho los ojos y entravió los labios como en el pasado, cuando no comprendía e imploraba la conveniencia de aquel al que amaba. Oh, Monel, volví a decir, todos los niños lloran en la casa vacía. Y los juguetes se cubren de polvo y la lamparita se ha apagado. Y todas las risas que había en todos los rincones han escapado. Y el mundo ha vuelto al trabajo. Pero te creíamos en otra parte. Pensábamos que jugabas lejos de nosotros, en un lugar al que no podíamos llegar, y resulta que duermes, oculto como un animalito salvaje, debajo de la nieve que amabas por su blancura. Entonces ella habló. Y su voz era la misma cosa extraña, en aquel lugar oscuro. Y no pude evitar llorar. Y ella enjugó mis lágrimas con sus cabellos, pues estaba desnuda. Querido mío, dijo ella, no hay que llorar, pues necesitas tus ojos para trabajar. Mientras se viva trabajando y los ojos los otros tiempos no han llegado. Y no tienes que quedarte en este lugar frío y oscuro. Y yo soy José, y le dije, oh, Monel, no temes en las tinieblas. Ya no las temo, me dijo. Oh, Monel, pero no tenías miedo del frío como de la mano de un muerto. Ya no tengo miedo del frío, me dijo. Y estás aquí sola, completamente sola. Tú que eres una niña y llorabas cuando estabas sola. No estoy sola, me dijo, porque espero. Oh, Monel, ¿qué esperas? Durmiendo acurrucada en este lugar oscuro. No sé, me dijo, pero espero. Y estoy con mi espera. Y entonces me di cuenta de que toda su carita estaba tendida hacia una gran esperanza. No tienes que quedarte aquí, volvió a decirme. En este lugar frío y oscuro, amado mío, vuelve con tus amigos. ¿No quieres guiarme y enseñarme, Monel, para que también yo tenga la paciencia de tu espera? Estoy tan solo. Amado mío, me dijo. Ya no sería capaz de enseñarte como antes, cuando era, según decías, un animalito. Son cosas que descubrirás seguramente tras larga y laboriosa reflexión, como yo las he visto de golpe mientras duermo. ¿Estás oculta, sí, Monel, sin acordarte de tu vida pasada? ¿O todavía te acuerdas de nosotros? ¿Cómo podría, amado mío, olvidarte? Pues vosotros estáis en mi espera, con la que me duermo. Pero no puedo explicarlo. Acuérdate, amaba mucho la tierra y arrancaba las flores para volver a plantarlas. Acuérdate, decía a menudo, si fuera un pajarito, me meterías en tu bolsillo cuando te fueses. Amado mío, aquí estoy en la buena tierra, como una semilla negra y espero ser un pajarito. Oh, Monel, duermes antes de volar muy lejos de nosotros. No, amado mío, no sé si volaré, porque no sé nada, pero estoy envuelta en lo que amaba y duermo pegada a mi espera. Y antes de dormirme, era un animalito, como tú decías, porque parecía a un gusano desnudo. Un día, encontramos juntos un capullo muy blanco, muy sedoso y que aún no tenía ningún agujero. Y tú, malvado, lo abriste y estaba vacío. ¿Crees que el animalito al lado no había salido? Pero nadie puede saber cómo. Y habían dormido mucho tiempo y antes de dormir había sido un gusanito desnudo. Y los gusanitos son ciegos. Imagínate, amado mío. No es cierto, pero así es como pienso a menudo. Que tejí mi capullito con lo que amaba. La tierra, los juguetes, las flores, los niños, las palabritas y tu recuerdo, amado mío. Es un escondite blanco y sedoso y no me parece frío ni oscuro. Pero quizá no sea así para los demás. Y sé con toda seguridad que no se abrirá y que permanecerá cerrado como el capullo de antes. Pero yo ya no estará en él, amado mío. Pues mi espera consiste en irme igual que el animalito al lado. Nadie puede saber cómo. Y también los niños. Y tú, amado mío. Y el día en que ya no se trabaje en esta tierra, sois mi espera. Sigo siendo un animalito, amado mío. No sé explicarme mejor. Es preciso. Es preciso, le dije. Que salgas conmigo de este lugar oscuro, Monel. Pues sé que no piensas esas cosas y te has ocultado para llorar. Y ya que por fin te he encontrado completamente sola, durmiendo aquí completamente sola, esperando aquí, ven conmigo. Ven conmigo fuera de este lugar oscuro y estrecho. No te quedes, amado mío, dijo Monel. Porque sufrirías mucho. Y yo no puedo ir porque la casa que me he tejido está totalmente cerrada y no es así como saldré. Entonces Monel echó sus brazos alrededor de mi cuello y su beso fue igual, cosa extraña a los de antes. Y por eso volví a llorar y ella enjugó mis lágrimas con sus cabellos. No tienes que llorar, me dijo. Si no quieres afligirme en mi espera y quizá no espere tanto tiempo. No te aflijas, porque yo te bendigo por haberme ayudado a dormir en mi pequeño nicho sedoso cuya mejor seda blanca está hecha de ti. Y duermo ahora, enrollada sobre ti mismo. Y como en el pasado en su sueño, Monel se ovilló contra lo invisible y me dijo, estoy durmiendo, amado mío. Así pues, la encontré. Pero ¿cómo estaré seguro de volver a encontrarla en ese lugar estrecho y oscuro? De su reino. Estaba leyendo aquella noche y mi dedo seguía las líneas y las palabras. Mis pensamientos estaban en otra parte. A mi alrededor caía una lluvia negra, ovíclua y acerada. La luz de mi lámpara iluminaba las cenizas frías de la chimenea. Mi boca estaba llena de un sabor a suciedad y escándalo, pues el mundo me parecía oscuro y mis luces estaban apagadas. Tres veces exclamé, quisiera tanta agua cenagosa para emplacar mi sed de infamia. Oh, estoy con los escandalosos. Tended vuestros dedos hacia mí. Hay que mancharlos de barro porque no me desprecian. Y los siete vasos llenos de sangre me esperarán sobre la mesa y el fulgor de una corona de oro brillará entre ellos. Pero sonó una voz que no me resultaba extraña y el rostro de la que apareció tampoco me resultaba desconocido. Gritaba estas palabras. Un reino blanco, un reino blanco, conozco un reino blanco. Y volví la cabeza y le dije sin sorpresa. Cabecita mentirosa, boquita que miente. Ya no hay reyes ni reino. Deseo en vano un reino rojo, porque el tiempo ha pasado y ese reino es negro. Pero no es un reino, pues un pueblo de reyes temerosos agita en él sus brazos. En ninguna parte del mundo hay un reino blanco, ni un rey blanco. Ella gritó de nuevo estas palabras. Un reino blanco, un reino blanco, conozco un reino blanco. Yo quise cogerle la mano, pero me esquivó. Ni por la tristeza me dijo, ni por la violencia. Sin embargo, hay un reino blanco. Ven con mis palabras. Escucha. Se quedó callada. Yo recordé. Ni por el recuerdo me dijo, ven con mis palabras. Escucha. Se quedó en silencio y yo me oí pensar. Ni por el pensamiento me dijo, ven con mis palabras. Escucha. Se quedó callada. Entonces destruí en mí la tristeza de mi recuerdo y el deseo de mi violencia. Y toda mi inteligencia desapareció. Me quedé a la espera. Eso es, me dijo. Y verás el reino, pero no sé si entrarás en él, pues soy difícil de comprender, salvo para los que no comprenden. Y soy difícil de alcanzar, salvo para los que ya no alcanzan. Y soy difícil de reconocer, salvo para los que no tienen recuerdo. En verdad, he aquí que me tienes. Y ya no me tienes. Escucha. Entonces escuché en mi espera. Pero no oí nada. Ella sacudió la cabeza y me dijo, añoras tu violencia y tu recuerdo. Y la destrucción aún no ha terminado. Hay que destruir para alcanzar el reino blanco. Confiésate y serás liberado. Pon entre mis manos tu violencia y tu recuerdo. Y yo los destruiré, pues toda confesión es una destrucción. Yo exclamé, te daré todo, sí, te daré todo. Y tú lo llevarás y lo aniquilarás porque ya no soy bastante fuerte. Deseé un reino rojo. Había reyes sangrientos que afilaban sus espadas. Mujeres de ojos ennegrecidos lloraban sobre juncos cargados de opio. Varios piratas enterraban en la arena de las islas cofres cargados de lingotes. Todas las prostitutas eran libres. Los ladrones cruzaban los caminos bajo la palidez del alba. Muchas jovencitas se atiborraban de golosinas y de lujuria. Un tropel de embalsamadoras doraba cadáveres en la noche azul. Los niños deseaban amores lejanos y crímenes ignorados. Cuerpos de nudos alfombraban las baldosas de cálidos baños. Todas las cosas estaban impregnadas de especies ardientes y alumbradas por cirios rojos. Pero ese reino se hundió bajo tierra y yo me desperté en medio de las tinieblas. Entonces tuve un reino negro que no es un reino, pues está lleno de reyes que se creen reyes y que lo oscurecen con sus obras y sus órdenes. Y una oscura lluvia lo empapa noche y día. Y vagué mucho tiempo por los caminos hasta el pequeño fulgor de una lámpara tenebrosa que apareció ante mí en el centro de la noche. La lluvia, mojaba mi cabeza, pero viví bajo la lamparita. La que la sostenía se llamaba Monel y los dos jugamos en ese reino negro. Una noche la lamparita se apagó y Monel se fue. La he buscado mucho tiempo entre esas tinieblas, pero no he podido volver a encontrarla. Esta noche la buscaba en los libros, pero la busco en vano. Estoy perdido en el reino negro y no puedo olvidar el pequeño fulgor de Monel. Tengo en la boca un sabor infamia. Tan pronto como terminé de hablar, sentí que en mí se había hecho la destrucción y mi espera se iluminó con un temblor y oí las tinieblas. Y su voz decía, olvida todas las cosas y todas las cosas te serán devueltas. Olvida Monel y te será devuelta. Tal es la palabra nueva. Imita al perrito cuyos ojos aún no se han abierto y busca que atientas un nido para su hocico frío. La que me hablaba gritó, un reino blanco, un reino blanco, conozco un reino blanco. Fui abrumado por el olvido y mis ojos irradiaron candor. La que me hablaba gritó, un reino blanco, conozco un reino blanco. Y el olvido penetró en mí y el lugar de mi inteligencia se volvió profundamente cándido. La que me hablaba gritó, un reino blanco, un reino blanco, conozco un reino blanco. Esta es la llave del reino. En el reino rojo hay un reino negro. En el reino negro hay un reino blanco. En el reino blanco. Monel, grité, Monel, en el reino blanco está Monel. Y apareció el reino blanco. Pero estaba tapeado de blancura. Entonces pregunté, ¿y dónde está la llave del reino? Pero la que me hablaba se quedó taciturna. De su resurrección. Lubet me condujo por un surco verde hasta la linde del campo. La tierra se elevaba más lejos. Y en el horizonte una línea oscura cortaba el cielo. Las nubes en llamas ya se inclinaban hacia el poniente. Al incierto resplandor del anochecer distinguí pequeñas sombras errantes. Enseguida me dijo, veremos encenderse el fuego y mañana estará más lejos, pues no se quedan en ninguna parte. Solo encienden un fuego en cada lugar. ¿Quiénes son? Pregunté a Lubet. No se sabe. Son niños vestidos de blanco. Algunos han venido de nuestras aldeas y otros caminan desde hace mucho. Vimos brillar una llamita que danzaba en la altura. Ese es su fuego, dijo Lubet. Ahora podremos encontrarlos, pues pasan la noche donde hacen su hoguera y al día siguiente dejan la comarca. Cuando llegamos a la cresta donde ardía la llama, vimos muchos niños blancos alrededor del fuego. Entre ellos, pareciendo hablarles y guiarlos, reconocí a la pequeña vendedora de lámparas a la que había encontrado en otro tiempo en la ciudad negra y lluviosa. Se levantó de entre los niños y me dijo. Ya no vendo lamparitas mentirosas que se apagaban bajo la triste lluvia. Ha llegado los tiempos en que la mentira ha ocupado el lugar de la verdad, en que el trabajo miserable ha perecido. Hemos jugado en la casa de Monel, pero las lámparas eran juguetes y la casa un asilo. Monel ha muerto. Yo soy la misma Monel y me levanté en la noche y los pequeños vinieron conmigo e iremos a través del mundo. Se volvió a Zalubet. Ven con nosotros, dijo, y sé feliz en la mentira. Lubet corrió entre los niños y se vistió de blanco como ellos. Nosotros caminamos. Continuó la que nos guiaba y mentimos a todo lo que encontramos a fin de darles alegría. Nuestros juguetes eran mentira y ahora las cosas son nuestros juguetes. Entre nosotros nadie sufre y nadie muere. Decimos que estos se esfuerzan por conocer la triste verdad, que no existe en absoluto. Los que quieren conocer la verdad se apartan de nosotros y nos abandonan. En cambio, no tenemos ninguna fe en las verdades del mundo, pues llevan a la tristeza. Queremos llevar a nuestros niños hacia la alegría. Ahora las personas mayores podrán venir hacia nosotros y nosotros les enseñaremos la ignorancia y la ilusión. Les mostraremos las florecillas del campo, tal como no las han visto, pues cada una es nueva. Y nos sorprenderemos con cada país que veamos, pues todo país es nuevo. No hay semejanzas en este mundo y no hay recuerdos para nosotros. Todo cambia sin cesar y nos hemos acostumbrado al cambio. Por eso, encendemos un fuego cada noche en un lugar distinto y alrededor del fuego inventamos, por el placer del instante, historias de pigmeos y de muñecas vivientes. Cuando la llama se apaga, otra mentira se apodera de nosotros y nos hace felices asombrarnos con ella. Por la mañana ya no conocemos nuestras caras, pues quizá unos han deseado aprender la verdad y los otros solo se acuerdan ya de la mentira de la víspera. Así pasamos por las comarcas y vienen hacia nosotros en tropel y los que nos siguen se vuelven felices. Mientras vivíamos en la ciudad, se nos obligaba al mismo trabajo y amábamos a las mismas personas y el mismo trabajo nos cansaba y nos afligíamos viendo a las personas que amábamos sufrir y morir. Nuestro error era detenernos así en la vida y permaneciendo inmóviles, mirar correr todas las cosas o tratar de detener la vida y construirnos una morada eterna entre las ruinas flotantes. Pero las lamparitas flotantes nos alumbraron el camino de la felicidad. Los hombres buscan su alegría en el recuerdo y se resisten a la existencia y se enorgullecen de la verdad del mundo que ya no es verdadera al haberse convertido en verdad. Se afligen por la muerte que sin embargo no es más que la imagen de su ciencia y de sus leyes inmutables y se entristecen por haber elegido mal en el futuro que han calculado según verdades pasadas que eligen con deseos pasados. Para nosotros todo deseo es nuevo y no deseamos más que el momento embustero. Todo recuerdo es verdadero y nosotros hemos renunciado a conocer la verdad. Consideramos el trabajo como funesto puesto que detiene nuestra vida y la vuelve semejante a sí misma. Toda costumbre nos resulta perniciosa pues nos impide ofrecernos por entero las mentiras nuevas. Tales fueron las palabras de la que nos guiaba. Supliqué a Lubet que volviera conmigo a casa de sus padres pero vi claramente en sus ojos que ya no me reconocía. Toda la noche viví en un universo de sueños y mentiras. Traté de aprender la ignorancia y la ilusión y el asombro del niño recién nacido. Luego las llamitas danzantes se apagaron. Entonces en la triste noche vi niños cándidos que lloraban porque aún no habían perdido la memoria. Otros fueron presas repentinamente del frenesí del trabajo y cortaban las espigas y las ataban en gavillas en la sombra. Otros, tras haber querido conocer la verdad, volvieron sus caritas pálidas hacia las cenizas frías y murieron tiritando en sus vestidos blancos. Cuando el cielo rosa palpitó, la que nos guiaba se levantó y no se acordó de nosotros ni de los que habían querido conocer la verdad y se puso en marcha y muchos niños blancos la siguieron. Su grupo estaba alegre y se reían suavemente de todas las cosas. Cuando llegó la noche, de nuevo encendieron su hoguera de paja. De nuevo las llamas menguaron y hasta la mitad de la noche las cenizas se volvieron frías. Entonces Lubet recordó y prefirió amar y sufrir. Vino a mi lado con su vestido blanco y los dos huimos a través del campo. Fin El libro de Monel. Una lectura realizada por Elena Trujillo. Este es un espacio dedicado al psicoanálisis. Cada semana conexiones en directo y en nuestro canal más de mil vídeos gratis para ti. Los lunes lectura compartida de psicoanálisis. Los martes es el tiempo de la poesía. Miércoles nuestra conexión en directo a las 9 de la noche hablamos de psicoanálisis. Y los jueves leemos a Freud. Suscríbete. Si somos más, podemos ser mejores. El lema de Grupo Cero es, si somos más, podemos ser mejores. Cada semana quedamos, conocemos a poetas, nos intercambiamos, reflexionamos juntos, siempre en buena compañía. A leer, aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito. Nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien. Como dicen los poetas, cuantas más palabras se tengan, mejor se vive. Poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz, incluso poética. La poesía es la verdadera historia de los pueblos. Voy perdiendo la vergüenza al expresarme, porque también el grupo hace que se soporte eso. A mí el taller de poesía me encanta. Os recomiendo bastante. Si todo está destruido, no caben dudas. La única posibilidad es poética. Es una experiencia nueva. Cada martes a las 10 y cuarto de la noche en Hora Española tienes una cita con la Sexualidad Femenina Radio. Encuéntranos en YouTube, en Facebook o en Spotify. Participa con tus preguntas y comentarios en este espacio dedicado al psicoanálisis y a la sexualidad femenina. Por amor, un domingo fui a votar, después tuve sarampión...